Mordecai Roswalda Nivel 7 Introducción ¿Cómo empecé a escribir este diario? Ha pasado cierto tiempo, 37 días, para ser preciso, desde que decidí escribir este diario, y llevé a la práctica mi decisión. Parece que hubiera transcurrido mucho más tiempo, estos 37 días se han alargado como si fueran la eternidad misma. Mi vida anterior desfila ante mis ojos como un sueño que se recuerda, como una imagen remota, la vida de otro hombre. En cierto sentido, me he adaptado con bastante rapidez a mi nueva vida, aunque estoy muy lejos de sentirme feliz. Y ahora que mi diario está cobrando forma, se me ocurrió que debería escribir algo parecido a una introducción. Pero, me pregunto, ¿introducción para quién? ¿Qué probabilidad existe de que el diario vea alguna vez la luz del día? Hablo en sentido literal. Pues debo aclarar a mi desconocido e incierto lector del futuro que escribo este diario mientras me hallo en un refugio subterráneo. Estos refugios son tan profundos que no existe la menor probabilidad de que penetre en ellos el más leve rayo de luz natural. Naturalmente, para nada necesitamos de la luz del día. Aquí disponemos de iluminación adecuada. Está calculada científicamente para satisfacer las necesidades humanas. Desde cierto punto de vista, es más perfecta que la luz solar, no soportamos días de cielo nublado, ni necesitamos anteojos contra el sol. También he oído decir que la temperatura está regulada científicamente, creo que a 28 grados. Sin duda es el único lugar del mundo donde nadie habla jamás del clima. Aquí no hay tiempo atmosférico. De modo que aquí estoy, a 1300 metros de profundidad, sin la menor posibilidad de volver a contemplar la luz del sol, ocupado en escribir un diario que probablemente nadie leerá. La idea se me ocurrió pocas horas después de descender. Fueron muy difíciles aquellas primeras horas, durante las cuales comprendí que jamás podría regresar nuevamente a la superficie terrestre. Pero es necesario que rememore algunos hechos para que ustedes comprendan cómo se desarrollaron los acontecimientos. Eran las 8 de la mañana del 21 de marzo. Me hallaba sentado en mi cuarto del campo de adiestramiento P, pulsadores. Acababa de tomar el desayuno, y estaba revisando mi programa de trabajo para el día, cuando alguien llamó a la puerta. Un mensajero asomó la cabeza y anunció que el comandante deseaba verme inmediatamente. Miré mi imagen reflejada sobre el espejo, sacudí una mota de polvo sobre la manga del uniforme, descolgué la gorra del perchero y salí de la habitación. No se me ocurrió pensar que salía de una vida para ingresar en otra. Tampoco me inquietaban los motivos que podían impulsar al comandante a reclamar mi presencia. A menudo éramos llamados sin advertencia previa. A veces se trataba de asuntos de importancia, el traslado a otra base, por ejemplo, o una promoción, o la observación de que nuestro trabajo no era satisfactorio. A veces, el objeto de la entrevista era averiguar cómo habíamos empleado nuestra licencia, o el pase de fin de semana, y si habíamos topado con gente demasiado interesada en secretos militares. Y en ciertos casos el fin aparente del llamado era una charla amistosa sin mayor significado, lo cual nos dejaba intrigados por el resto de la jornada. Nos preguntábamos entonces si el comandante habría tenido algún motivo oculto, o si simplemente estaba hastiado y deseaba conversar con alguien. Pues era frecuente que el comandante se sintiera hastiado o, en todo caso, solitario. En su carácter de jefe de una unidad altamente adiestrada de técnicos militares, tenía mayor grado que nosotros, pero le llevábamos ventaja en educación técnica, en cociente de inteligencia y por lo menos así creíamos en utilidad desde el punto de vista de la guerra moderna. De modo que era obedecido siempre, pero rara vez respetado y nunca tratado como amigo. Nuestra actitud se parecía probablemente a la de un grupo de cadetes aristocráticos bajo el mando de un sargento veterano, omnipotente como un dios en el campo de ejercicios, pero con quien jamás habrían soñado mantener relaciones de carácter personal. Claro que no puedo estar seguro del valor de mi comparación, porque nunca fui aristócrata, y nuestra instrucción guarda poco parecido con el adiestramiento militar del viejo estilo. Pero retornemos a mi relato, esa mañana, cuando supe que el comandante deseaba verme, no tenía la menor idea de lo que me esperaba. Supuse vagamente que podía tratarse de algo relacionado con mi licencia. Durante los últimos tres meses no se me había permitido salir del campamento. Era la fase final de mi periodo de adiestramiento. Ni siquiera se me había concedido un pase de fin de semana. Me pareció que merecía algunos días de licencia. En el campamento disponíamos de grandes comodidades, pero a veces añorábamos las molestias de la vida civil. Ahora, en este profundo refugio, aún la vida disciplinada del campamento se me antoja retrospectivamente plena de irresistibles atractivos. Y en cuanto al fin de semana, durante el cual podía ir a donde quisiera y hacer lo que se me antojara, bueno, ni me atrevo a pensar en ello. De todos modos, la idea de que tal vez me esperaba una licencia me predispuso favorablemente mientras me acercaba al edificio de la sección administrativa, donde se hallaba la oficina del comandante. El comandante se mostró tan sereno y mesurado como siempre, quizás así lo creo ahora más sereno y mesurado que nunca. Me invitó a tomar asiento, y luego me dijo que el informe sobre la etapa final de mi adiestramiento era muy bueno. Sería ascendido a mayor, y recibiría el aumento de sueldo correspondiente a mi nueva jerarquía. En realidad, agregó, sonriendo con un ligero aire de superioridad, ganará un poco más que yo, debido a sus calificaciones técnicas. Le agradecí las buenas nuevas, y se me ocurrió que disimulaba con mucha habilidad su sentimiento de inferioridad. Ahora bien, en cuanto a su licencia, continuó, y sentí que mi ansiedad subía de punto. Desgraciadamente hizo una pausa, consciente de su efecto. Será necesario postergarla durante un par de días. Hay órdenes de que usted baje. Es decir, debía descender a los refugios subterráneos, a las profundas instalaciones militares cuya existencia conocíamos, claro está, pero que jamás habíamos visto. Adquirirá un conocimiento de primera mano de todos los problemas que ha estudiado durante su adiestramiento. Y luego, agregó, con la más dulce de sus sonrisas, estará en excelentes condiciones de cumplir su deber y de compensar al país por el dinero, el tiempo y la energía invertidos en usted. Me tragué la píldora amarga. Como se hallaba envuelta en el azúcar del ascenso y de la paga más elevada, pasó fácilmente. Después de su descenso a los refugios, concluyó el comandante, se le concederán dos semanas de licencia. Es una de las órdenes que he recibido, y aunque quisiera no podría modificarla. El comandante era incapaz de decir una palabra amable sin agregarle una gota de azíbar, pero su observación no me inquietó. Mis pensamientos ya volaban hacia la licencia, hacia la licencia que habían ordenado desde arriba. ¿Sabía el comandante que ese asunto de la licencia era simplemente una trampa, parte de la rutina destinada a disipar mis prevenciones y las de mis compañeros? No lo creo. Se limitaba a transmitir órdenes que en ese momento comprendía tan poco como nosotros. Cuando le pregunté a qué hora debía partir, replicó que un automóvil me esperaba ya frente a la puerta de la oficina. La cosa me pareció un tanto desusada, ya que generalmente una orden de esa naturaleza dejaba cierto lugar a los preparativos personales. De todos modos, uno de los objetivos del adiestramiento militar consiste en acostumbrarnos a obedecer órdenes sin formular preguntas. Por lo tanto, acepté sin quejas otro hecho curioso, no debía llevar nada conmigo, ni siquiera mi cepillo de dientes. Abajo le suministrarán todo lo necesario, declaró el comandante solo tiene que subir al automóvil y dejarse llevar. El asunto se tornaba interesante. Pero no había tiempo para reflexiones. Me puse de pie, saludé, abandoné la oficina, entré en el automóvil que me esperaba y nos pusimos en marcha. Recuerdo haber mirado la hora en mi reloj. Eran las 8 y 30. No fue hasta unos pocos días después, cuando ya conocía mi destino, que comprendí la razón de aquel apuro. El comando supremo no deseaba correr riesgos. No quería que ninguno de los hombres y mujeres a quienes se ordenaba descender conversaran con los que quedaban arriba. El traslado debía ser directo, sin que mediara ningún contacto con amigos y parientes. El único hombre que sabía que nosotros me refiero a mí y a otros de mi campamento bajábamos a los refugios subterráneos, era el comandante, y se podía confiar en que sabría mantener la boca cerrada. Aún el cepillo de dientes abandonado cumplía una función. Debía demostrar que mi desaparición había sido totalmente accidental, y que nada tenía que ver con problemas de carácter militar. No debía suponerse que, enviado a cumplir cierta misión, había llevado mi cepillo de dientes. En resumen, mis compañeros y yo debíamos desaparecer con la mayor discreción posible, como si la tierra se hubiera abierto y nos hubiese tragado. Que es precisamente lo que ocurrió. El automóvil que me llevó a destino era un modelo militar, cerrado, de aspecto común, el tipo de vehículo que podía haber usado cualquier oficial, desde un teniente a un general. Me había acomodado en el asiento trasero y me sentía tranquilo y feliz. Recuerdo claramente esa sensación de satisfacción, porque en ese instante se me ocurrió que así era como debía sentirse un mayor. Ahora comprendo cuán tonto fue permitir que el asunto de mi ascenso absorbiera mis pensamientos. Pero, reclinado en el blando asiento, me sentía como Napoleón después de Austerlitz. Durante poco más o menos una hora me entregué a gratos ensueños. Pero fue entonces cuando advertí en el coche una característica realmente extraña, una división que transformaba los asientos delantero y trasero del vehículo en compartimientos separados. Recuerdo haber visto antiguas películas en las que el conductor de taxi se hallaba separado de su pasajero por una mampara de vidrio. Pero en el caso del coche que yo ocupaba, se trataba de una lámina opaca de alguna sustancia plástica. Ni siquiera podía ver al conductor, y menos aún hablarle. No tenía medio de comunicarme con él, lo cual era una lástima porque me hubiera gustado preguntarle la razón de aquella separación. Sin duda, era con ese fin preciso que habían puesto allí la lámina de plástico, para impedir que yo hiciera preguntas. Bueno, uno se acostumbra a esas cosas en la vida militar. Me recosté de nuevo sobre el respaldo del asiento y, puesto que nada mejor podía hacer, contemple el paisaje que se deslizaba a los costados del automóvil, mientras me esforzaba por determinar hacia dónde nos dirigíamos. No fue mucho lo que saqué en limpio. Habíamos abandonado los caminos públicos, y viajábamos por un territorio agreste que nunca había visto antes. Alrededor de las 11 de la mañana el coche se internó en un túnel. Admiré la habilidad con la que había sido disimulada la entrada. Se trataba de una región rocosa, y dos enormes peñascos formaban un arco natural que ocultaba totalmente la boca del túnel coma, antes de que nuestro vehículo comenzara a descender por una pendiente acentuada pero muy bien pavimentada e iluminada. El túnel era lo suficientemente ancho como para permitir el paso simultáneo de dos vehículos, pero no nos cruzamos con ningún automóvil. Supongo ahora que utilizaban un túnel especial de salida. En caso de emergencia, cualquiera de ellos podría ser empleado para el tráfico de doble mano. Nuestro automóvil había aminorado la velocidad, posiblemente debido a la presencia de otros vehículos delante, que desde mi asiento no alcanzaba a ver. Luego se detuvo, arrancó y se detuvo nuevamente varias veces, como si se hallara en una calle de mucho tránsito. De pronto la cosa pareció repentina, aunque yo había estado esperando el momento coma. El coche se detuvo y alguien abrió rápidamente la puerta. Habíamos llegado. Descendí del vehículo. El automóvil se hallaba estacionado muy cerca de una entrada en el muro del túnel. Solo podía avanzar en una dirección, franqueando la entrada. Un cartel sobre la pared del corto pasaje en el que me hallaba decía, No se detenga. Siga adelante. Dejé atrás otras puertas y entré en un ascensor. Ya había otras personas en él y otros pasajeros venían pisándome los talones. Cuando estuvo totalmente ocupado, las puertas se cerraron e iniciamos el descenso. Según pude juzgar por la aceleración inicial, el ascensor desarrollaba bastante velocidad, 300 metros o más por minuto. Y como demoramos alrededor de 3 minutos en completar el descenso, supuse que habíamos llegado a los 1000 metros, poco más o menos, de profundidad. Supe después que mi cálculo había sido muy moderado, nuestros refugios se hallan a 1300 metros bajo la superficie terrestre. Salimos a un pasadizo bien iluminado, de unos 2 metros y medio de ancho por otro tanto de altura, y 15 o 20 metros de longitud. Nada había en él, excepto varios carteles que exhortaban a continuar caminando sin detenerse, recomendaciones innecesarias, pues a nuestras espaldas la puerta del ascensor se había cerrado firmemente. En el extremo más alejado del pasadizo había una puerta giratoria, por la cual pasamos uno tras otro. Recuerdo que, después de pasar, volví la cabeza, y advertí que una mitad de la puerta se hallaba sólidamente empotrada en el muro, dentro del cual completaba su movimiento giratorio. Y la puerta solo giraba en un sentido. Pero entonces no comprendí el cabal significado del hecho. El pasadizo en el cual nos hallábamos ahora conducía a una escalera mecánica, y había solo una escalera, y descendía. Poco después me hallé en un amplio recinto, que se extendía unos 35 metros en ambos sentidos, formando ángulo recto con la escalera por la cual acabábamos de descender. La salida de la escalera mecánica se hallaba en la mitad de uno de los lados de la habitación, y a la derecha y a la izquierda había varias puertas, distribuidas a lo largo del muro. Sobre cada puerta había alguna inscripción, pero me interesó más la larga mesa y el banco ubicados a lo largo de la pared opuesta, frente a las puertas. La mesa estaba sostenida por soportes adheridos a la pared, y cada uno de sus extremos parecía introducirse en un hueco de las paredes laterales de la gran sala. Antes de que pudiera realizar un examen más atento, una voz femenina, muy clara y serena, comenzó a repetir por un altavoz. Acérquense a la mesa y siéntense sobre el banco. Distribúyanse en la sala y no obstruyan la entrada. No se detengan en el centro, distribúyanse a lo largo de la mesa. Gracias. Muy pronto el banco estuvo totalmente ocupado, y la escalera mecánica dejó de recibir pasajeros. No podía contar cuántas personas se hallaban sentadas ante la mesa, pero calcule que había entre 150 y 200, comprobé posteriormente que se servía comida a unas 180 personas simultáneamente. De pronto, se oí griega o nuevamente la voz femenina. Atención, por favor. Inmediatamente se servirá el almuerzo. Y entonces, como obedeciendo a una señal, todos comenzaron a hablar. Aunque mis vecinos eran absolutamente desconocidos para mí, me hablaron y les hablé casi al mismo tiempo. Bueno, vaya viajecito. De modo que estamos en las entrañas de la tierra. Sin duda, estamos muy abajo. Yo diría que alrededor de los mil metros. Más aún. Y qué rapidez. Me gustaría saber qué nos darán de comer. Siento mucho apetito después de esta experiencia. Lo mismo digo. Bueno, yo no. Todo eso se dijo. Nada profundo o significativo, pero sí importante para quienes estábamos sentados ante la mesa. Solo después de generalizada la conversación se me ocurrió que no se había pronunciado una palabra mientras descendíamos por el ascensor, cuando caminábamos por los pasadizos, en la escalera mecánica y finalmente en la gran sala. Al parecer, la experiencia del descenso nos había absorbido tan intensamente que ni siquiera habíamos advertido la presencia de los otros. La intensidad de nuestras cavilaciones se reveló claramente solo cuando la idea familiar del almuerzo nos sacó de nosotros mismos y aflojó nuestras lenguas. Nuevamente habló el altavoz. Atención, por favor. Se les servirá el almuerzo sobre la cinta móvil de la mesa. Esperen hasta que la cinta se detenga. Luego, empiecen a comer. Coman todo lo que se les ofrece, lo necesitarán. No olviden las píldoras, son importantes para completar la dieta. No se inquieten ni vacilen. Se trata de alimentos científicamente preparados para satisfacer las necesidades de los hombres y mujeres que habitan este nuevo medio. Gracias. Clic. Antes de que la voz hubiera concluido su pequeño discurso, la cinta comenzó a moverse, y entonces comprendí las palabras que acababa de escuchar. No había advertido que la mesa se hallaba cubierta por una amplia faja de cierta sustancia plástica que la recorría de un extremo al otro y que penetraba en los huecos de las paredes laterales. A medida que la cinta se desplazaba, nos traía platos de comida que aparecían por uno de los huecos. El movimiento era suave y bastante rápido, y se interrumpió sin brusquedad cuando el primer plato alcanzó el extremo opuesto de la sala. Y ahora, la mesa se hallaba cubierta de platos idénticos, separados por espacios iguales, adheridos. Lo comprobé prácticamente a la cinta, de la que no podían ser separados. Junto a cada plato, sobre un disco de metal magnético, había una taza metálica, asegurada por un alambre en espiral a la cinta plástica. Una cuchara de tamaño mediano se hallaba unida a la cinta por medio de un alambre similar. De este modo, era posible usar la taza y la cuchara, pero no retirarlas, exactamente lo mismo que ocurre con los lápices que ciertas oficinas suministran al público. El platillo magnético evitaba que la taza se deslizara cuando la cinta se hallaba en movimiento, y también, supuse, la mantenía firmemente en su lugar cuando la banda sin fin caía en una máquina lavadora que limpiaba la mesa, la vajilla y los cubiertos, todo al mismo tiempo. Más tarde comprobé que no me había equivocado, y que todo el proceso, incluida la distribución de alimento, era absolutamente automático. El alimento, bueno, digamos que nos desilusionó. Si nos ocupamos poco del asunto, la razón debe buscarse en nuestro nervioso interés y en nuestra sorpresa ante los novedosos mecanismos que se ofrecían a la atención de todos. Poca comida había en el plato, y apenas tenía sabor, de todos modos, consiguió satisfacer nuestro apetito. Consistía en una sustancia rojiza algo así como un alimento sintético de múltiples propiedades que llevamos a la boca con la cuchara, y en tres píldoras. Ingerimos las píldoras con la ayuda del líquido amarillo contenido en la taza. No sé muy bien por qué incluyo tantos detalles. Probablemente porque mis primeras impresiones del mundo subterráneo fueron particularmente intensas. A menudo ocurre que en las más solemnes ocasiones prestamos la mayor atención a los hechos menos significativos. Aquel primer almuerzo quedó grabado en mi recuerdo como un acontecimiento memorable que fue mi iniciación en la más sagrada de las comunidades. O quizás sea mejor decir que inauguró mi existencia en el más profundo de los agujeros. Apenas concluido nuestro almuerzo no nos llevó mucho tiempo toma y cuando ya la cinta de plástico había transportado nuestros platos y tazas hasta el otro extremo de la mesa, se oyó de nuevo la voz del altoparlante. Recibimos orden de dirigirnos a nuestras respectivas secciones. La puerta de acceso a cada una de las secciones estaba claramente señalada, y pronto descubrí una que decía pulsador X. Mientras buscaba mi puerta, tuve ocasión de leer las inscripciones de otras que varios hombres y mujeres ya estaban abriendo, Hospital M, Administración A, Provisión de aire PEA. Sin embargo, no pude examinar todas las puertas. Educado para reaccionar sin demora, franqué inmediatamente el umbral de la puerta que me correspondía. Después de recorrer un estrecho pasillo, a cada uno de cuyos lados se abría una puerta, entré en un cuarto en el cual inmediatamente reconocí la sala de operaciones del pulsador X. La habitación nada tenía de extraño. Era exactamente igual a la que utilizábamos en el campo de adiestramiento. No la describiré ahora, porque ya lo he hecho en otra parte de este mismo diario. En la sala de operaciones ya esperaba otro hombre. Vestía un uniforme igual al mío, tenía aproximadamente la misma edad y complexión, y su figura me resultó familiar quizá porque lo había visto en otra parte, quizá porque se me parecía mucho. Antes de que pudiéramos decir una palabra se abrió la puerta y entraron dos hombres más, uno después del otro. Reconocí a uno de ellos un camarada del campamento P, y el otro parecía conocido del oficial que yo había encontrado en primer término. Posteriormente supe que ambos se habían adiestrado en el mismo campamento P antes de que tuviéramos tiempo de presentarnos, se oy griega o la voz del altoparlante. Atención, caballeros. Como ven, se encuentran en la sala de operaciones del pulsador X. Ustedes son individual y colectivamente responsables del mantenimiento de esta sala. Este centro de operaciones no debe quedar nunca, repito, nunca sin su correspondiente guardia. Ahora, permítanme que los presente. El caballero próximo a la puerta es el oficial pulsador X117, a su derecha se encuentra X137, el oficial que ocupa el centro de la habitación es X127, el cuarto es X107, y al le corresponde la primera guardia. Será relevado a las 18 horas por X117. Sin embargo, no debe abandonar la sala de operaciones hasta que haya llegado su relevo. Ahora, los restantes pueden retirarse a sus habitaciones X117 y X137 ocuparán la habitación ubicada a la derecha, según se entra en el pasadizo desde esta sala X127 ocupará la habitación de la izquierda, junto con X107. Gracias, caballeros. Aparentemente, nuestras maniobras se desarrollaban con perfecto realismo, alojamiento próximo a la sala de operaciones, un hombre siempre de guardia. Un ejercicio perfecto. No se me ocurrió entonces que... Bueno, de todos modos debía descubrirlo muy pronto. Sin duda nuestras imágenes aparecían sobre la pantalla utilizada por la persona desconocida que nos había presentado a través del altavoz, pero el hecho no me molestó. Estreché la mano de mis camaradas pulsadores, cambié amistosos saludos con X137, mi compañero de campamento, y dije algunas palabras amables a X107, el oficial que debía permanecer de guardia. La combinación de dormitorio y sala de estar que era nuestra habitación me sorprendió por lo reducido de sus dimensiones. Se parecía mucho a las minúsculas cabinas que en cierta ocasión había visto reproducidas en un libro sobre historia militar, en el cual se describían buques, aviones y tanques, instrumentos muy usados hasta que el progreso los convirtió en piezas de museo. Naturalmente, el desarrollo de la electrónica había liquidado toda esa vieja ferretería. Y llegué a la conclusión de que la tremenda dificultad que debía ofrecer cualquier tipo de construcción a 1300 metros de profundidad explicaba la pequeña de aquella sala dormitorio. Un par de camas, una encima de la otra, ocupaban la mayor parte del espacio disponible. Había una silla común y otra plegada y unida a la pared mediante goznes, que podía ser armada si más de una persona deseaba sentarse. Había también un pupitre instalado del mismo modo. Bajo el camastro inferior había varios cajones, los cuales, con gran sorpresa de mi parte, estaban ocupados por uniformes bien doblados, camisas, ropa interior y otros objetos de uso personal. También había material para escribir. Una puerta conducía a un pequeño cuarto de baño, cuyos accesorios, una excelente ducha, un lavabo y tocador compensaban en algo la economía de la habitación. Después de explorar mi nueva residencia, decidí descansar un poco. Todavía me sentía excitado, pero el cúmulo de nuevas experiencias me habían fatigado. Me quité la chaqueta y los zapatos, asigné el camastro bajo a mi compañero, y me extendí sobre el otro. De todos modos, no parecía posible hacer nada más. Ignoro cuánto tiempo estuve así, porque debo haberme dormido. Recuerdo que de pronto oí una voz de mujer, la misma que nos había hablado por el altavoz del comedor, que repetía varias veces, con voz fuerte. Atención, por favor, atención. Atención, por favor, atención. La voz provenía de un altoparlante empotrado en el cielo raso del cuarto. Era la primera vez que lo notaba. Reclinado sobre el camastro superior, sentía que alguien me tiraba de la oreja y me gritaba muy cerca, para que no perdiera una palabra de lo que decía. Atención, por favor, atención es una frase que todavía suena en mis oídos. A veces, cuando trato de aflojar los nervios, tomar una ducha caliente, apartar mis pensamientos de las obligaciones diarias y concentrarlos en los prados soleados de mi pasado terrestre, advierto repentinamente que mis labios están formando palabras. Las pronuncio en voz alta, y siempre son las mismas, atención, por favor, atención. Y hacía entonces sobre el camastro, con los ojos bien abiertos, listo para recibir el mensaje. Y este llegó claramente hasta mí. Atención, por favor, atención. Este mensaje está destinado a todas las fuerzas subterráneas del nivel 7. Se los ha traído aquí para que constituyan la vanguardia de nuestro país, de nuestro credo, de nuestro modo de vida. A ustedes, hombres y mujeres del nivel 7, ha sido confiada la realización de la ofensiva militar de nuestro país y de sus aliados. Ustedes son los defensores de la verdad y de la justicia. Nuestro infame y traicionero enemigo ha incrementado prodigiosamente su poder ofensivo. Con el fin de evitar un ataque sorpresivo y para poder realizar represalias adecuadas, es preciso que protejamos a nuestros protectores, que reservemos para nuestras fuerzas de seguridad los mejores refugios que somos capaces de construir. Por eso se los ha traído al nivel 7. Desde este lugar ustedes podrán defender a la patria sin correr el menor riesgo. Desde aquí, ustedes podrán atacar sin ser atacados. El mundo que vive en la superficie no puede verlos, pero ustedes tienen en sus manos el destino de ese mundo. Pronto llegará el día en el que se les ordenará apretar un botón, y entonces aniquilarán al enemigo y conquistarán la victoria. Hasta que llegue ese día continuó el altavoz deberán servir a la patria y a la humanidad en el nivel 7. Se trata de una situación privilegiada, y bien pueden estar orgullosos de haber sido elegidos para cumplir esa tarea. Y si recuerdan que se encuentran en el lugar más seguro de la Tierra, quizás se sientan más felices. Se ha previsto todo lo que puede contribuir al bienestar de esta comunidad. Tendrán todo lo que necesiten. No hay peligro de que escaseen las provisiones, gracias a las modernas conquistas científicas, el nivel 7 es autosuficiente. No necesitan preocuparse de sus amigos y parientes de la superficie. Se les notificará que ustedes han sufrido una muerte súbita e indolora, y que no han dejado restos. Lamentamos vernos obligados a adoptar esa actitud, pues la desaparición de los miembros de este grupo debe permanecer absolutamente secreta. Aquí abajo todos hallarán nuevos amigos y crearán nuevas familias. No hemos tenido otra alternativa que hacer lo que hicimos y nos sentimos felices de anunciarles que la operación descenso al nivel 7, que los trajo aquí, ha sido un completo éxito. No es necesario destacar que el regreso es imposible, pero les agradará saber que tampoco la muerte por envenenamiento radiactivo puede llegar hasta ustedes, después del ingreso del último de ustedes, esta mañana, el sistema fue herméticamente sellado. Este nivel se halla totalmente aislado de la superficie de la Tierra y de los otros 6 niveles. Les deseamos, y nos deseamos, pues estamos con ustedes, buena suerte. Adáptense al nuevo medio. Adáptémonos todos. Gracias. El altavoz enmudeció. Permanecí inmóvil sobre mi camastro, sin mover un dedo. Cada palabra del anuncio había llegado claramente a mis oídos, y sin embargo no me sentía tan impresionado como se hubiera podido creer. Quizás la severidad del golpe había adormecido mis sentimientos, incapaces de reaccionar ante el estimulante de anormal intensidad. Quizás nos habían dado un sedante junto con la comida. O tal vez mi espíritu poseía cierto mecanismo protector, que como un acolchado amortiguaba el impacto emocional del mensaje que el intelecto había comprendido. De modo que allí me quedé, absolutamente inmóvil, consciente del sentido del mensaje, y no obstante perplejo. ¿Me desconcertaba mi propia falta de reacción? ¿O se trataba de que no había entendido algún aspecto del mensaje? Mantenía los ojos muy abiertos, fijos en el altavoz, y mi mente repetía una y otra vez la misma frase, hasta que llegue ese día, deberán servir a la patria y a la humanidad en el nivel 7. ¿Hasta cuándo? Hubiera querido saberlo. Hasta el día de la victoria, naturalmente, como había dicho la voz. Pero, ¿y si no había tal victoria? ¿Y si triunfaba el enemigo? Bueno, por lo menos temamos un 50% de probabilidades de triunfo, probablemente más. Y, de todos modos, los combatientes siempre debieron soportar la pérdida de una parte de su libertad, y jamás gozaron de tanta seguridad como la que yo tenía en ese momento. El anuncio había dicho claramente que debía considerarse al nivel 7 el lugar más seguro de la Tierra. Si se desencadenaba la guerra, las posibilidades de sobrevivir serían nulas sobre la superficie. Yo sabía muy bien qué significaba la guerra atómica. Aunque triunfáramos, el desastre sería tan espantoso y la radiactividad se difundiría en proporciones tales que sería imposible concebir la salvación de una sola criatura viviente. Sin duda, debía considerarme afortunado de mi destino en el nivel 7. Pero se me ocurrió pensar, ¿qué pasaría si la guerra se postergaba durante 5, 10, 15 años, o si no había guerra? ¿Debía pasar el resto de mi vida en estos refugios, esperando la orden de apretar los botones, una orden que quizás no llegaría jamás? Hasta que llegue ese día, deberán servir a la patria y a la humanidad en el nivel 7. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no iniciar inmediatamente el conflicto y acabar de una vez? ¿Por qué esperar? Experimenté un desesperado deseo de salir a la superficie, y de hacerlo cuanto antes. Y entonces, mientras yacía tendido sobre el camastro, los ojos todavía fijos en el altavoz, comprendí claramente el sentido de la situación, y experimenté la misma sensación que si me hubieran clavado un cuchillo en la espalda. Poco importaba cuál fuese el desarrollo real de los hechos. En cualquier caso, estaba condenado a pasar en el refugio el resto de mi vida. El envenenamiento radiactivo provocado por una guerra atómica en gran escala haría inhabitable la superficie de la Tierra durante décadas, y quizás durante siglos. Nunca volvería a verla. Sin duda llegué intuitivamente a esa conclusión tan pronto oí las palabras del anuncio. Luego me desconcerté, porque no había desarrollado los pasos lógicos que unían las palabras del altavoz con la conclusión a la que mi cerebro había llegado. El salto mental me había aturdido, de modo que apenas había sentido nada. Pero ahora podía sentir. Ahora que había elaborado y comprobado la conclusión surgida primero bajo la forma de una conjetura, podía comenzar a apreciar el significado de la vida en el refugio subterráneo. Jamás volvería a ver ciudades, ni verdes campos. Jamás volvería a caminar por una calle, ni a mezclarme con la multitud. Y nunca más vería la luz del sol. Este último pensamiento me inquietó particularmente. La idea de que jamás podría volver a ver la luz del sol casi me enloqueció. El nivel 7 era peor que una cárcel, porque los presos podían al menos pasear de vez en cuando dentro de los límites de un patio, y gozar de las caricias del sol. Experimenté imperiosos deseos de salir, de ascender. En ese instante poco me importaba el peligro que encerraba la vida sobre la superficie. Deseaba vivir y morir allá, bajo el sol, y no envejecer lentamente en aquel miserable agujero. Entonces mi cerebro no analizaba fríamente la situación, sino que maquinaba a fiebrados planes de fuga. Como salir del refugio subterráneo. Necesitaba salir. Entonces recordé la escalera mecánica que solamente funcionaba en una dirección, hacia abajo. Y la puerta giratoria, que no permitía retroceder. Y más allá el ascensor, que sin duda había sido inutilizado, si era exacto lo dicho por el altavoz. Aun cuando hubiera podido subir por la escalera mecánica y echar abajo la puerta, me encontraría indefenso ante la imposibilidad de poner en marcha el ascensor. Podía pulsar un botón para destruir el mundo, pero no estaba en condiciones de oprimir el botón que ponía en funcionamiento el ascensor. Mi frustración y desesperación habían llegado a tal extremo que me resultaba cada vez más difícil permanecer acostado. Necesitaba levantarme y hacer algo, algo que me mantuviera atareado. ¿Pero qué podía hacer? No podía leer libros. Tampoco podía escribir a nadie. No, pero podía escribir. Recordé los papeles que había visto en el cajón, el acierto psicológico de un alma previsora. Podía escribir para mí, algo así como un diario de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis impresiones y de mis actos. Un día, quién sabe coma, quizá mi diario fuera descubierto y publicado sobre la superficie de la tierra, allá arriba, donde brilla el sol. Una parte de mi ser, mi espíritu, podría alguna vez ver la luz del día, y recibir los rayos acariciadores del sol. Sabía que me estaba engañando a mí mismo. Sabía que las posibilidades de que mi diario fuera publicado eran remotas. Y aunque el sol lo iluminara con sus rayos algún día, ¿de qué me servía aquí y ahora? De todos modos, la ilusión me complacía. Era reconfortante, más aún, excitante. De modo que comencé a escribir este diario, y ahora, cada vez que me siento para registrar los acontecimientos de un nuevo día, experimento el mismo sentimiento de bienestar y de excitación. Mientras viva, seguiré escribiendo este diario. Pues sólo así puedo sentir todavía la presencia del sol. 27 de abril X 127 21 de marzo Ahora comienzo a comprender el significado del dilema ser o no ser. Hasta ahora, sólo pensaba en ser alguien. Esta mañana experimenté la agradable emoción de ascender a mayor, de ser más importante de lo que era ayer. Se me antojaba que ser o no ser era un problema vago, carente de significado, interesante para los filósofos o para los escritores, pero sin importancia para la gente común y vulgar. Soy era un hecho sencillo, indiscutible precisamente porque se trataba de un hecho, en cambio, que era yo implicaba un interrogante de significado práctico, pues de él dependía mi rango militar, mi nivel social, mi salud y muchas otras cosas. Pero cuanto más pienso en el asunto, la idea de ser, simplemente ser, tiende a perder su forma primitiva y a agrupar a su alrededor otras ideas, la de respirar aire fresco, caminar bajo los rayos del sol, y también bajo la lluvia, en una palabra, gozar de la sensación de estar vivo. Desde ese punto de vista, ¿la vida aquí abajo, es ser, o es no ser? ¿Acaso el nivel 7 no es una suerte de Hades o de infierno, en el cual el ser ha quedado reducido, en el mejor de los casos, a un semiser? Puedo respirar, pero es aire fresco lo que absorbo. Puedo caminar, pero no puedo salir a caminar. En cuanto a la luz del sol, será mejor que me olvide de ella. Siento que siento, pero en realidad no lo hago, en todo caso, no lo hago de la manera espontánea como solía hacerlo allá arriba. ¿Estoy condenado a alentar este semiser durante el resto de mi vida? En realidad, hace mi ser un mayor. Preferiría volver a la condición de soldado raso y ser. Preferiría ser un anodino don nadie en lugar del medio ser que ahora represento. Es realmente extraño que haya debido ser llevado a las entrañas de la Tierra para que descubriera el significado de media línea de Shakespeare. Sin duda había un filósofo, un Hamlet que se agitaba constantemente en mi interior, pero jamás lo sospeché. Nunca se me ocurrió reflexionar sobre el significado del ser, o por lo menos no se me ocurrió hacerlo mientras yo era. Y ahora, cuando apenas puede decirse que mi vida sea tal, empiezo a comprender. ¿A comprender qué? ¿El significado de ser? Tonterías, nadie ha resuelto ese problema. Pero ahora, por lo menos, comprendo la carencia de significado de ser alguien. Y comprendo el significado de ser, aún ignorando lo que es ser. Mi alma, cuánto de ella queda, clama, comillas ser, ser. Pero resuena el altavoz, comillas atención, por favor, atención. 22 de marzo. Hoy realicé mi primera guardia en la sala de operaciones PBM. Corresponde un total de 6 horas diarias, dado que somos 4 y la sala requiere atención durante las 24 horas. Sin duda, el trabajo está lejos de ser agotador. Un poco tedioso, pero quien lo desee puede escuchar música. También tenemos música en nuestras habitaciones. Se aprieta el botón correspondiente, y los acordes llenan el aire. Solo hay dos programas, uno de música ligera y otro de obras más serias, pero parecen inagotables. Todavía no han repetido ninguna melodía. Naturalmente, debe ser música grabada, pues aquí no hay lugar para albergar a los ejecutantes. Bueno, me proponía describir la sala de operaciones. En realidad, es bastante pequeña, aunque resulta enorme si se la compara con nuestro dormitorio sala de estar. Solo hay en ella unos pocos instrumentos, con todos los cuales estoy familiarizado gracias a mi adiestramiento. Sobre la pared se encuentra una gran pantalla convexa, una especie de mapa plano de la mitad del globo terráqueo, en el cual se hallan reproducidas las zonas ocupadas por nuestro enemigo potencial y sus satélites. Está iluminada de modo tal que cada sector de la misma puede ser claramente percibido por la persona de guardia en la sala. Sobre ella se han señalado los puntos enemigos de importancia estratégica, estratégica, no táctica. Si se desata la guerra de los pulsadores de botones, no perderemos tiempo atacando puntos de importancia temporaria o local. Nuestros golpes irán directamente al corazón y a los centros vitales del territorio enemigo. De todos modos, sería imposible dirigir operaciones tácticas desde el nivel 7, y por mi parte no veo qué ventajas reportarían en una futura guerra, a menos que ésta adoptara la forma ridículamente anacrónica de hostilidades limitadas. El mapa pantalla está dividido en tres zonas, separadas por finas líneas. Estas zonas han sido determinadas de acuerdo con la distancia que las separa de nuestras bases de cohetes. La zona más próxima se denomina zona A, la siguiente B, y la más alejada es la zona C en la sala. Hay dos sillones, equidistantes de la pantalla, ubicados frente a ella en ángulo conveniente. Delante de cada sillón hay una mesita, y sobre cada mesita un objeto que podría ser confundido con una pequeña máquina de escribir o de sumar. En realidad, este artefacto es el núcleo de la sala y la única razón de mi presencia en el nivel 7. Sobre el artefacto hay tres filas de cuatro botones. La primera fila, la más cercana al operador, cubre la zona A del enemigo, la fila del medio la zona B, y la tercera fila la zona C, la más distante. Cada juego de botones controla un tipo diferente de arma destructiva, naturalmente, en todos los casos se trata de cohetes atómicos de largo alcance. Los botones que llevan el número 1 controlan baterías de cohetes cuyas cargas son el equivalente de bombas de 1 a 5 megatones, las cuales explotan al tocar el suelo. Constituyen un medio eficiente para obtener la destrucción de instalaciones pesadas y concentradas, militares o industriales. Las bombas cohete controladas por el segundo juego de botones son mucho más poderosas de 10 a 50 megatones y están preparadas para explotar en el aire, con el fin de destruir amplias extensiones, son para grandes ciudades y zonas muy pobladas. Los botones que llevan el número 3 corresponden a bombas de parecida potencia, pero que están preparadas de modo que penetren profundamente en tierra antes de explotar. El efecto será parecido al de un terremoto, en cuanto a sus consecuencias destructivas en la superficie, y además dañarán gravemente las instalaciones subterráneas. También producirán regular cantidad de radiación letal, pero esta última es la tarea reservada a los cohetes controlados por el cuarto juego de botones. Son bombas atómicas preparadas, es decir, bombas encerradas en una envoltura de una sustancia de elevada potencialidad radiactiva. El estallido de las bombas pulveriza estas envolturas, transformándolas en una lluvia fina, penetrante y de intensa radiactividad. Este tipo de arma, que destruye la vida no solo por calor, por explosión y por choque, sino también por radiación, es en cierto modo el artefacto más letal. Sus efectos pueden mantenerse después de mucho tiempo. Cada uno de los 12 botones pone en acción varios miles de proyectiles, por otra parte controlados y dirigidos electrónicamente, y cada proyectil tiene un blanco fijado de antemano. Se supone que caerán sobre el enemigo entre 15 minutos y una hora después de oprimir el botón. Todo esto puede parecer un poco complicado, pero en realidad es muy simple, mi máquina de escribir tiene este aspecto. A decir verdad, de ningún modo es importante saber exactamente en qué consiste el trabajo de los botones, porque las órdenes serán bastante explícitas, oprima el botón A1 o oprima el botón B3, o bien oprima el botón C2. No se sabe de cierto si se utilizarán los botones del grupo 4. Cierta gente afirma que pueden ser peligrosos aún para el país que los utilice como arma. A través del altavoz llegan órdenes de todo tipo, pero para indicar que se acerca la orden de oprimir un botón A1, además, un sistema de prevención visual. En primer término se nos dará el alerta por medio de una lámpara amarilla colocada sobre la pantalla. Luego se encenderá una lámpara roja, si la amarilla no fue una falsa alarma, y una vez encendida la lámpara roja, las órdenes pueden llegar en cualquier momento. Como precaución contra la posibilidad de que un oficial oprima accidentalmente un botón, o de que lo haga por haber perdido el control de sí mismo, o por cualquiera otra razón, el sistema funciona sólo si dos personas oprimen el mismo botón al mismo tiempo. De ahí que en la sala de operaciones haya dos sillones, dos mesas y dos equipos de control. Los dos equipos se encuentran bastante lejos uno del otro, de modo que es imposible que un hombre oprima los dos botones al mismo tiempo. En caso de emergencia un segundo oficial concurre a la sala, y ambos hombres ejecutan las órdenes confirmadas por la luz roja que comunica el altavoz. Los dos oficiales podrán observar los resultados de la acción emprendida. Como ya he dicho, los blancos enemigos están señalados sobre la pantalla. Si, por ejemplo, se oprime el botón A1, las bombas cohete de 1 a 5 megatones salen disparadas en dirección a la zona A del territorio enemigo. El disparo de los proyectiles será señalado mediante la aparición de puntos rojos dentro de los pequeños círculos que sobre el mapa indican los blancos de la zona A. Cuando los cohetes toquen realmente los blancos, los puntos rojos se extenderán hasta cubrir las zonas destruidas. Si el proyectil no lograra alcanzar el blanco porque el enemigo lo ha interceptado, o por un accidente cualquiera, los puntos rojos desaparecerían nuevamente. Los botones 2, 3 y 4 producen efectos iguales, pero los colores son azul, amarillo y negro respectivamente. Naturalmente, el plan consiste en utilizar primero los cohetes menos destructivos y apelar a los de mayor poder destructivo y letal solo si las armas de potencia limitada resultan ineficaces. De todos modos, ni mis colegas ni yo estamos en condiciones de decidir cuándo hemos de oprimir los botones, ni cuáles tocaremos. Nuestra obligación consiste en mantenernos alertas y, llegado el momento, obedecer las órdenes transmitidas por el altavoz. Nuestro eventual trabajo se limita a pulsar 12 botones, 12 teclas de un tipo especial de máquina de escribir. Una vez cumplida esa tarea, habremos agotado el arsenal de armas ofensivas de nuestro país, pero la otra mitad del mundo se hallará completamente destruida. 23 de marzo ¿Por qué demonios me eligieron para adiestrarme en el papel de oficial pulsabotones? ¿Por qué no eligieron a algún otro? Por ejemplo, al comandante de nuestro campamento. Sin duda le habría complacido el trabajo. ¿Por qué se la tomaron conmigo? Supongo que el pensar esto lo hice en voz alta, porque de inmediato recibí inesperada respuesta, del altoparlante. Sin duda existe un sistema de supervisión que permite al comando oír lo que decimos, aunque estemos en el ámbito privado de nuestras habitaciones. El artefacto habló con dulce voz femenina. Lo eligieron debido a sus cualidades personales. Seguramente usted probó que era hombre de temperamento equilibrado, técnicamente hábil, ambicioso, inteligente y muy sano. Además, debe haber obtenido calificaciones muy elevadas en las pruebas de claustrofobia. Eso fue todo. El altavoz se llamó a silencio. Sentí deseos de continuar la conversación y formulé una pregunta, pero no recibí respuesta. O la mujer era de temperamento lacónico, o bien tenía que atender otros asuntos. Durante unos instantes el incidente interrumpió el hilo de mis pensamientos. Luego, los reanudé. La mujer tenía razón, yo era ambicioso, y por eso había aceptado la oferta de adiestramiento. En ese momento no era más que un soldado raso. De pronto, después de pasar una larga serie de pruebas médicas, psicológicas y psicotécnicas, sin tener la menor idea de los motivos, recibí el ofrecimiento de un ascenso inmediato al grado de teniente, con excelente sueldo, paga adicional y perspectivas de ascenso después de un periodo de adiestramiento especial. El trabajo parecía interesante, tenía algo que ver con aparatos, y eso siempre me gustó y además, según oí decir, revestía vital importancia. Acepté con auténtico entusiasmo. Quizás, de haber sido más perspicaz, habría vacilado antes de firmar una declaración que me obligaba a guardar absoluto secreto sobre cosas que aún no conocía, y cuya naturaleza me parecía entonces bastante misteriosa. Una persona más sensible podría haber experimentado cierto temor ante lo desconocido, pero yo había recibido calificaciones muy elevadas en la prueba de estabilidad emocional. Me atrevo a decir que una persona más sensible podría haber enloquecido si se hubiera visto obligada a vivir en este agujero sin la menor esperanza de salir de él. Y por eso me habían elegido. Muy bien, pero no creo que de ese modo hayan obtenido ninguna garantía de que yo no pueda llegar a enloquecer. Quizás ahora estaría mucho mejor, si hubiera sido lo bastante inestable como para fracasar en el curso de las pruebas a las que me sometieron. De todos modos, cierta gente no parece objetar la vida que lleva aquí abajo. La mujer del altavoz parece sentirse perfectamente feliz. 24 de marzo. Hoy sostuve una agradable conversación con X107, el camarada pulsa botones con quien comparto la habitación. Ciertamente, ya antes habíamos cambiado algunas palabras, pero solo hoy sentí deseos de sostener una conversación prolongada. Mi nueva situación me preocupaba mucho. Hasta ahora, la idea de que debo quedarme en el nivel 7 por el resto de mis días me acosaba constantemente. Y el resto de los compañeros, mis vecinos de mesa, mi excompañero X137, mi nuevo colega de habitación apenas parecían existir para mí. Los veía como meras sombras de este submundo, y tenía más contacto, casi podría decir contacto social, con las hojas de papel en las que escribo mi diario. Ellas son los testigos íntimos de mis sentimientos interiores, y comparten mis nuevas experiencias. Y como parecen ser el único vínculo posible con el mundo exterior, he sentido que a través de ellas hablaba con criaturas reales, con hombres y mujeres que viven bajo el sol. Al parecer, mi amigo X107 ha experimentado sentimientos similares, pues tampoco él se sentía inclinado a conversar. Aunque pueda parecer muy extraño, no recuerdo que nadie, hasta ahora, haya discutido con seriedad la situación en que nos encontramos. Parecería que la misma no ha creado una rápida y cálida camadería, el tipo de fraternidad que, por ejemplo, se establece en un grupo de náufragos. En cambio, se advierte cierta curiosa falta de interés de cada uno por los demás, casi diría resentimiento, como si cada uno creyera que los demás son responsables de la situación en que se encuentra. Se sobreentiende que todos tienen clara conciencia de la situación, aunque nadie ha dicho una palabra al respecto. Esto puede percibirse en el aire general de resignación, en el modo de caminar, de comer y de hablar trivialidades, o simplemente de no hablar. Hoy, sin embargo, estaba revisando las páginas de mi diario, y de pronto oí la voz de X107, una voz cálida, con algo de la luz del sol que aquí nos falta. Está escribiendo algo. La pregunta directa y personal y el tono amistoso me impulsaron a volverme sobre mi asiento y a mirarlo cara a cara. Por vez primera experimenté la emoción de descubrir los rasgos reales del rostro de mi compañero. X107 tiene un rostro flanco y amable, que sugiere un hombre de temperamento tranquilo, firme y bien equilibrado. Debe tener un año o dos más que yo, y quizás por eso cuando contesté su pregunta experimenté la agradable sensación de hablar con un hermano mayor. Sí, estoy escribiendo un diario. Encontré papel en el cajón, y eso me dio la idea de escribir. Como usted comprende, es algo así como una válvula de escape. Mi respuesta rompió el hielo, y de inmediato comenzamos a hablar francamente, como si nos hubiéramos conocido durante muchos años. Puede parecer extraño, pero X107 no se queja. Considera que nuestro servicio en el nivel 7 constituye una necesidad, desagradable, sin duda, pero inevitable dados los recientes progresos de la ciencia militar. Quejarnos de nuestra suerte, dijo coma, es tan fútil e insensato como quejarnos de la muerte. Debemos aceptar lo inevitable, y cuanto menos protestemos tanto mejor. Hablé un poco de mazmorras, prisiones y confinamientos solitarios. Él dijo que había sentido lo mismo al principio, pero que ahora empezaba a comprender que aún la prisión no es una condición absoluta. Cierta gente continuó se siente aprisionada cuando no puede viajar por el espacio. Otros pueden sentirse libres aún encerrados en un cuarto, si se les permite pensar o escribir. Sonrió mientras decía esto, y fijó la vista en las hojas que yacían sobre el escritorio, con lo cual me daba a entender claramente que mi diario podía ejercer ese influjo liberador. Yo mismo había admitido el hecho, cuando dije que mi diario constituía una válvula de escape. Y ahora, mientras escuchaba sus argumentos decisivos, claramente formulados, casi me sentía persuadido de que lograría encarar las cosas del mismo modo que mi interlocutor. Me reconfortaba la esperanza de hacer mío su modo de pensar. Ahora no me siento tan seguro de que ello llegara a ser así. Quiero ser capaz de sentir como siente x107, o como cree que siente, pero me resulta muy difícil. De todos modos, me tranquiliza saber que comparto una habitación con alguien más fuerte que yo, alguien que ha descubierto el modo de adaptarse a las nuevas condiciones. Ahora me siento un poco menos solitario y no tan desesperado. Si un ser humano puede adaptarse a la idea de pasar el resto de sus días en el nivel 7, quizás alguna vez yo también lo consiga. Si no puedo salir de aquí, por lo menos mi vida no será absolutamente insoportable. Sí. No, quizás sea mejor no pensar demasiado en términos de sí. Echemos una ojeada alrededor, veamos lo que ocurre, conozcamos gente, hagamos amigos, adaptémonos. 25 de marzo. Hoy formule a x107 la pregunta que me inquieta desde mi llegada al nivel 7. Quiero saber por qué fue necesario que perdiéramos nuestra libertad. Conozco ya algunas de las respuestas, estaban incluidas, implícita o explícitamente, en el anuncio inicial que escuché hace cuatro días, desde mi litera. Pero de todos modos deseo conversar más detenidamente sobre el tema. ¿Por qué, pregunte a x107, nos han condenado a prisión perpetua aquí abajo? ¿No podíamos realizar nuestro trabajo sobre la superficie de la tierra? ¿Ocultos en un desierto, o en algún otro lugar semejante? ¿Por qué aquí, a esta profundidad, y completamente aislados? Vamos, eso es infantil, replicó el comando PBX debía contar con garantías absolutas contra un ataque por sorpresa, que podía aniquilarnos en el refugio del desierto con la misma mortal eficacia que en el centro de una ciudad. En ese caso, nuestro país hubiera quedado fuera de combate sin haber podido disparar un solo cohete. Aquí, en el nivel 7, estamos a salvo de tales sorpresas. Aunque el enemigo destruyera nuestro país en un ataque sorpresivo, nosotros, usted y yo, podemos replicar y destruir su país. Aún así, trate de arguir, aunque el comando PBX tuviera que ser establecido en el nivel 7, no había ninguna necesidad de encerrarnos. ¿Por qué no podemos ser relevados por otros grupos y salir de tanto en tanto? Eso sería muy peligroso, replicó X-107 si cualquiera de nosotros pudiera volver a la superficie, quizás regresara con un arma o con una idea destructiva capaz de desorganizar toda la estructura del comando PBX. El contacto con el mundo exterior podría ser el contacto con espías, con enemigos o con pacifistas. Muy estúpido sería el gobierno que aceptara correr ese riesgo. ¿De modo que estamos condenados a prisión perpetua para salvaguardar el poder de represalia de nuestro país? Exactamente, replicó Y también para asegurar su supervivencia, aunque un ataque por sorpresa aniquile a la población de la superficie, aquí abajo continuaremos viviendo, después de vengarnos, naturalmente. Pero, ¿qué ocurrirá si no hay guerra? Bueno, fue la serena respuesta de mi compañero de habitación, nuestra tarea consiste en estar siempre preparados para apretar el disparador, para apretar el botón. Si no llega a la orden correspondiente, de todos modos habremos servido a nuestra patria, si el enemigo se abstiene de atacarnos, es porque sabe que aquí, en el nivel 7, estamos perfectamente preparados. De modo que nuestra obligación es no abandonar el nivel 7. Los argumentos me parecieron irreprochables. Nuestra prisión en el nivel 7 constituye una necesidad. 26 de marzo. Mi contacto más íntimo con X107 me favorece. Conversamos de diversos temas y a veces eso me ayuda a olvidar mi situación. También ha contribuido a mejorar las cosas la sala de recepción, que ha sido puesta a disposición del personal del nivel 7. El anuncio llegó por el altavoz único medio de comunicación de los anuncios y órdenes ayer a mediodía. Como la sala de recepción es muy pequeña, lo mismo que casi todos los cuartos aquí, y dado que se prevé considerable demanda, se han establecido horas fijas para cada miembro de la dotación. He dicho horas fijas, pero estas palabras pueden mover a confusión. Media hora por día. En todo caso, esa es mi ración. Realmente, el cuarto es pequeño para la finalidad que se le ha asignado, aproximadamente 5 metros por 6. En todo caso, afirma su identidad mediante un letrero pintado en letras grandes y claras sobre la puerta, una de las muchas puertas que se abren sobre el comedor. Cuando entré, ya había allí 10 o 15 personas, ninguna de las cuales me era conocida. Algunas eran mujeres. Todas parecían agradables y jóvenes, vigorosas y sanas, aunque ninguna me resultó particularmente atractiva. Me acerqué a una de ellas, y me presenté. Era enfermera, y se identificó como EN 527. Me atrajo particularmente la calma que irradiaba. Ignoro cómo lograba controlarse, pero parecía aún más serena y equilibrada que X107. Quizás las mujeres son más autosuficientes que los hombres siempre que tengan hombres cerca, y se sienten menos afectadas por el ambiente. Si es así, las envidio, por primera vez en mi vida. Después de un rato se nos acercó otro hombre, que se presentó como E657, ingeniero electrotécnico. Parecía bastante nervioso, y pronto me transmitió su intranquilidad. Decidí buscar otra compañía, y lo dejé en compañía de la enfermera. Creo que me lo agradeció. Durante un momento estuve solo. Luego se me acercó otra mujer, posiblemente un poco mayor que la enfermera, aunque no tendría más de 25 años. Supe que era psicóloga, P867. También revelaba serenidad, pero de un tipo diferente, un poco artificial, como si se sintiera orgullosa de su éxito. No era el equilibrio de una disposición natural serena. A medida que conversábamos, esta peculiaridad me irritó. Lo primero que hizo fue preguntarme cómo me sentía. Pero yo no estaba dispuesto a confiar en una persona a quien acababa de conocer. Escribí la pregunta, repliqué que había estado muy ocupado, y que no disponía de tiempo para analizar mis propios sentimientos. No tomó en serio mis palabras y sugirió que estaba mintiendo deliberadamente o tratando de evitar la realidad. En cualquier caso, sostuvo, mi actitud no era saludable. Enfrente la realidad y converse con otros sobre sus propios sentimientos. Es el mejor método para adaptarse a las situaciones. Para escapar de su celo profesional, que me colocaba en la incómoda situación de un conejillo de indias en un laboratorio, la interrogué sobre sus propios sentimientos. Aseguró que se sentía perfectamente, y luego me explicó por qué se sentía tan bien. La experiencia de la vida en el nivel 7 era muy interesante desde el punto de vista psicológico. Ansiaba realizar investigaciones psicológicas sobre la reacción del personal del nivel 7 frente al nuevo medio no me había equivocado, me tomaba por un conejillo de indias. De todo ello se prometía un artículo fascinante, aunque obviamente era imposible pensar en semejante cosa estando en el nivel 7. Al llegar a ese punto la interrumpí. ¿De modo que usted también piensa en términos de posibilidades? No me comprendió. Le expliqué que yo había estado pensando en lo que hubiera ocurrido si no me hubiesen elegido para integrar el personal de nivel 7, si me hubiese sido posible regresar a la superficie, si hubiese tenido el temperamento de una mujer. No debe pensar así. Protesto eso es escapismo. Debe descubrir aquí y ahora lo que puede hacer aquí y ahora. Parecía repetir una lección aprendida no mire hacia atrás y no piense en términos de probabilidad. Nuestra vida aquí posee un extraordinario contenido. Usted debe realizar una tarea y defender un país. Y goza de la compañía de otros seres humanos, incluso mujeres, y de pronto emitió una risita ahogada que más puede desear un hombre. La luz del sol repliqué, con voz apenas audible. Guardó silencio durante unos instantes, y luego sacudió vigorosamente la cabeza. No. No es posible que la luz del sol sea en sí misma una necesidad auténtica. He estudiado buen número de sistemas psicológicos y ninguno de ellos veía en el deseo de la luz del sol una motivación fundamental de los seres humanos, o la posible raíz de una neurosis. No, eso es imposible. Su estado mental debe obedecer a otras razones. La luz del sol es mero símbolo. Lo que está detrás del símbolo es la causa real. En ese momento el altavoz anunció que había concluido nuestra media hora en el recibidor. Y cuando nos separamos, la joven observó. Uno nunca sabe. Quizás un día usted necesite tratamiento psicológico. Con mucho gusto lo ayudaré. Dicho lo cual, emitió otra vez su risita entrecortada. 27 de marzo. Procuro distraerme aprendiendo todo lo que puedo sobre las disposiciones técnicas del nivel 7. A su modo, son bastante notables. Es un mundo muy pequeño pero, según parece, completamente autosuficiente. Aunque se encuentra a gran profundidad, posee su propia provisión de energía, de alimentos y de todo lo que necesita el personal. Es como si estuviéramos en una nave equipada para realizar un viaje al infinito. En primer lugar, jamás careceremos de combustible. Aquí todo funciona movido por electricidad, generada por dínamos impulsados, a su vez, por un reactor atómico. Este reactor puede suministrar toda la energía necesaria durante mil años. Lo cual no implica nada nuevo, pero cuando se recuerda cuántos artefactos aquí usan electricidad durante las 24 horas del día, se comprende claramente que la vida en el nivel 7 sería imposible sin un reactor atómico. El almacenamiento de alimentos debe haber suscitado un problema más difícil, pero durante la cena de hoy alguien suministró ciertas interesantes informaciones la gente empieza a mostrarse más conversadora. El informante dijo y parecía estar muy bien informado que se han depositado enormes cantidades de alimentos deshidratados en un gigantesco congelador. La cantidad necesaria para cada comida es extraída automáticamente del congelador, calentada, mezclada con agua y servida en nuestros platos. La deshidratación permite que los alimentos ocupen muy poco espacio. Aún así, el almacenamiento de alimento suficiente para 500 personas durante 500 años no es cosa sencilla. La alusión del hombre a la cifra de 500 años provocó un silencio general durante unos instantes. Supongo que los demás pensaban lo mismo que yo. A veces siento que hace meses que estoy aquí abajo, y no unos pocos días, y me resulta inconcebible la idea de que pueda habitar esta cueva subterránea durante siglos. Una de las mujeres rompió el silencio preguntando cuánta agua podía ser almacenada en los depósitos subterráneos. No me dirá que hay agua deshidratada agregó, y su ingenio fue premiado con algunas desvaídas sonrisas. Sin embargo, el experto nos informó que no fue necesario almacenar agua, y que la provisión es ilimitada. En realidad, es la única provisión inagotable. Nos llega desde profundas fuentes subterráneas, inagotables gracias a las lluvias. Al principio, comentó el experto, se temió que, en caso de una guerra atómica, el agua pudiera resultar contaminada. Luego se descubrió que las espesas capas de tierra que el agua atraviesa hasta llegar a nosotros constituyen excelentes filtros. No hay peligro de que bebamos agua contaminada. Estábamos terminando de comer, cuando alguien planteó el problema de los desechos. La eliminación de las aguas servidas y de otros desechos del nivel 7 era sin duda un problema tan grave como el almacenamiento de alimentos. Pero este problema ha sido resuelto también con gran ingenio. Todos los desechos son llevados, a través de un sistema cloacal común, a una máquina especial, que separa los líquidos. Estos son bombeados fuera del nivel 7, a un nivel terrestre que los absorbe. Los sólidos, deshidratados y comprimidos, pasan a un depósito especial. Como es lógico, aunque la idea provocó en mí un cierto desagrado cuando la escuché por vez primera coma, el espacio que ocupan es el mismo que deja el alimento que hemos consumido. Quienes proyectaron el nivel 7 no podían desperdiciar un solo centímetro de espacio, así, el congelador que guarda el alimento recibe también, del otro lado de una pared hermética pero móvil, todos los desechos. A medida que disminuye la provisión de alimentos y aumenta la masa de desechos, la pared móvil se desplaza gracias a la diferencia de presión, y una sustancia ocupa el lugar dejado por la otra. Se trata de un proceso muy lento, pero en el lapso de 500 años, el recinto hoy colmado de alimentos se convertirá en un enorme depósito de desechos. Todo lo cual es muy interesante, pero me resulta un poco deprimente la idea de que se necesitarán 500 años para llenar ese depósito. 28 de marzo. Cuando hoy entré en el recibidor hallé a tres oficiales en un rincón de la habitación, entretenidos en un ingenuo juego de azar. Uno de ellos arrojaba al aire una moneda, y los otros apostaban a cara o cruz. Sin duda debían tener bastante dinero en los bolsillos cuando recibieron la orden de bajar al nivel 7, pues el montón de billetes y de monedas formado frente a cada uno de ellos era considerable. Uno de ellos parecía enormemente complacido. Cuando me acerqué a mirar por encima del hombro de los jugadores estaba perdiendo, pero de pronto la suerte empezó a favorecerlo, y el hombre se excitó mucho. Entonces su suerte cambió nuevamente. Comenzó a duplicar las apuestas, con la esperanza de recuperar lo perdido, pero después de unas pocas vueltas perdió todo lo que tenía. Ansioso de continuar jugando, pidió a uno de sus compañeros que le prestara algún dinero. El interpelado preguntó qué haría si perdía también el dinero prestado, cómo se las arreglaría para devolverlo. El peticionante afirmó que no podía perder. Los otros sonrieron y se encogieron de hombros. Mire, dijo al primer coma, pronto la suerte me favorecerá. Tuve una mala racha, de acuerdo, pero no puede durar eternamente. En realidad, mi mala suerte anterior significa que ahora me irá bien. Recuerda la ley de los promedios. Este argumento no pareció impresionar a los otros, y el poco afortunado jugador no consiguió el dinero. Pero no podía resignarse y abandonar. Molesto por la indiferencia de sus dos compañeros, recurrió al insulto. Tonto, gritó al hombre que se había negado a prestarle dinero porque se preocupa tanto por su sucio dinero. ¿Para qué quiere dinero aquí? ¿Puede gastarlo en algo? ¿Puede pagarse una copa? Idiota. Esto ya fue demasiado para el otro oficial. Menos elocuente que su ofensor, estaba a punto de actuar con sus puños, cuando el altavoz ordenó al desafortunado jugador que abandonara inmediatamente el recibidor y esperara órdenes en su habitación. Poco después repitió la misma orden, dirigida esta vez a sus dos compañeros. Esa tarde el altavoz transmitió un anuncio. Mencionó el incidente ocurrido en el recibidor y se nos dijo que en el nivel 7 el juego estaba estrictamente prohibido. Se lo calificó de vicio de la superficie terrestre, y se afirmó que no era posible tolerarlo aquí. Según la locutora, era una actividad anti nivel 7. Agregó la voz femenina. No tiene objeto jugar, porque el dinero carece de valor en el nivel 7 y afirmó finalmente, el dinero es la raíz de todos los males. Las mejores cosas de la vida no se pagan con dinero. Recordé entonces el aumento de salario que había obtenido gracias a mi ascenso y cuán complacido me había sentido apenas una semana atrás. Por supuesto, ahora el dinero nada significaba. En el nivel 7 todo era gratis. Además, no había espacio para instalar un banco, o para armar un ring en el que pudieran enfrentarse dos jugadores disgustados. El alimento y los desechos eran infinitamente más importantes. 29 de marzo. Durante los últimos días me ha preocupado la idea de ese depósito de desechos, que aumentará lentamente durante los próximos 500 años. He estado imaginando el movimiento de la pared, que avanza lentamente, pulgada a pulgada, empujada por los malolientes residuos. Ayer experimenté la extraña impresión de que percibía los olores provenientes del depósito. El hecho me inquietó constantemente, pero sobre todo durante las comidas. Aunque nuestros alimentos apenas tienen sabor, se me ocurrió ayer que había percibido un gustillo particular, muy desagradable. Y pensé, ¿esa pared, no filtrará? Anoche incluso soñé con el depósito de desechos. A continuación relato mi sueño. Estaba nadando en un hermoso estanque azul, en una región montañosa, y el hecho me complacía inmensamente. Nadaba de espaldas y contemplaba el cielo y las montañas circundantes, con sus elevados picos. Finalmente quise salir, y de pronto descubrí que el estanque se había hundido, y que no podía trepar por las resbaladizas rocas que lo rodeaban. Nadé de un extremo a otro, tratando de hallar un lugar que me permitiera arrastrarme fuera del estanque, pero sin éxito. Entonces, imperceptiblemente, las montañas a mi alrededor fueron reemplazadas por muros de hormigón y en lugar del alto cielo azul apareció un cielo raso gris suspendido a escasa altura sobre el estanque. El agua clara se tornó oscura y aceitosa, y comenzó a despedir un olor desagradable. Nadé nuevamente a lo largo del estanque, buscando desesperadamente un medio de escapar del maloliente fluido y finalmente me hallé frente a una escala, pintada sobre la pared de hormigón. La escala era vertical, con marcas rojas y números que indicaban la profundidad del agua. En ese instante el nivel del agua tocaba la marca señalada por el número 127. Agité los brazos en el agua, mientras contemplaba fascinado el número. Pero no pude mirarlo mucho tiempo, porque muy pronto desapareció bajo el agua, y aparecieron números más altos. 137, 147, 157. Comprendí que el agua no descendía ya, y que por el contrario ascendía rápidamente. A mi alrededor se cerraban las murallas, y sobre mi cabeza el cielo raso se acercaba más y más. A medida que el agua me elevaba veía desfilar las cifras. 327, 337, 347. Y entonces vi el final de la escala, allí donde la muralla tocaba el cielo raso. En letras más grandes estaba dibujada la cifra. 500 años. Y comprendí que cuando el agua llegara a ese nivel, me ahogaría irremisiblemente. Pero, era peor morir ahogado que sufocado por ese terrible olor. Los números continuaban desfilando. 457, 467, 477. Entonces me desperté. La pesadilla me deprimió. El olor, el estanque, los 500 años. No podía apartar mi pensamiento de todo eso. Aparentemente, todos mis esfuerzos de adaptación habían fracasado. Había conocido gente, conversado sobre los problemas, y tratado de interesarme en lo que me rodeaba, y todo para nada. He caído nuevamente en el pozo de mi propia depresión. Lo mismo que durante los primeros días. Quizás peor aún. Todo sería más fácil si pudiera librarme de ese olor. Sé que todo es obra de mi imaginación, porque he preguntado a X107 y a otras personas si huelen algo, y todos respondieron negativamente. Pero yo lo percibo en todas partes. Nunca creí que un ser humano pudiera imaginar cierto olor de un modo tan vivido. La gente habla de visiones y de oír voces, pero nunca supe de nadie cuyas alucinaciones lo llevaran a oler cosas. Por lo menos, hasta ahora ignoraba que existieran estas sensaciones. Con mucho gusto me cortaría la nariz para librarme de ese olor. 31 de marzo X107 está haciendo todo lo posible para arrancarme de mi depresión. Emplea un método particular, discute los diversos aspectos de la organización en el nivel 7 y procura hallar una explicación racional y una justificación para cada uno de ellos. Este juego intelectual resulta a veces absorbente. De vez en cuando termino por concentrarme en uno de estos problemas y olvido el terrible olor. Después de estas discusiones, generalmente llegamos a la conclusión de que la organización del nivel 7 ha sido concebida del mejor modo posible. Las alternativas que a veces sugerimos resultan, una vez aniquiladas, menos perfectas. La conclusión lógica que parece desprenderse de todo esto consiste en que el nivel 7 es el mejor de los niveles posibles, y en realidad el mejor de los mundos posibles. Tomemos, por ejemplo, algo tan sencillo como la entrada en la sala de operaciones PBX si nada impidiera la entrada, se correría el grave riesgo de que una pareja de locos lograra acceso a las máquinas de escribir. Si, en cambio, los cuatro oficiales PBX tuviéramos llaves especiales de la puerta de acceso, también podrían suscitarse graves inconvenientes, alguien podría robar una llave, o, y eso sería igualmente desastroso, un oficial podría perder su llave, lo cual impediría que entrara rápidamente en la sala en caso de emergencia. Para impedir todas estas complicaciones, la puerta se abre para nosotros cuando nos acercamos a ella para tomar la guardia, y se mantiene cerrada para el resto del mundo. Es muy sencillo, todo el que se acerca a la puerta aparece sobre la pantalla de un guardián anónimo, quien decide si la persona en cuestión puede entrar o no en la habitación, y aprieta un botón en caso afirmativo. Pero supongamos, dije hoy a X107, que hemos convenido apretar los botones en el momento en que uno de nosotros releva al otro, mientras ambos estamos en la sala. Esta continua espera de órdenes que no llegan puede terminar por enloquecernos. ¿Qué ocurriría entonces? ¿Quién podría impedirnos comenzar la guerra por nuestra propia cuenta? Antes de que X107 pudiera replicarse o Y o la dulce voz del altoparlante. No se preocupen por eso. En el nivel 7 hay un supervisor que debe apretar sus botones, en su sala, antes de que la sala de operaciones PBX tome contacto con las bases exteriores de cohetes. De modo que estamos a salvo de la posibilidad que usted mencionó, oficial X127. Ahí tiene la respuesta, dijo X107 se trata del mejor de los sistemas posibles. Y parece, comenté, que se nos vigila tan atentamente que no existe la menor posibilidad de enloquecer sin que lo advierta la locutora. No es así, señorita locutora. El altavoz permaneció silencioso, y X107 y yo nos consagramos al análisis del significado de ese silencio. ¿Cómo debíamos explicarlo? ¿Significaba que la dama ya no atendía nuestra conversación? ¿O escuchaba y no se molestaba en contestarnos? Mi compañero sostuvo que ella no escuchaba y yo que no se preocupaba de contestarnos. X107 señaló que la mujer rara vez reacciona a cualquiera de nuestros comentarios, aún en aquellos casos en los que muy bien podría suministrar respuesta a nuestras preguntas, lo cual debe significar que no presta mayor atención a nuestras conversaciones. Repliqué que la voz atendía solamente a preguntas importantes, de modo que escuchaba mucho y hablaba poco. Pero ninguno de nosotros pudo demostrar su punto de vista. De pronto recordé que había registrado en mi diario un caso anterior, en el cual el altavoz había respondido a una pregunta que yo formulara. Quizá en mis anotaciones halláramos indicios que nos permitieran resolver la duda. Por primera vez mi diario sería útil, no sé por qué, pero la idea me agradó mucho. Pronto encontré la anotación, correspondía al 23 de marzo. Me había preguntado en voz alta por qué había sido elegido para el curso de adiestramiento que me convertiría en oficial pulsa botones. Empecé a leer para X107, y había dicho unas pocas palabras cuando al pronunciar pulsa botones, me pareció que el altavoz emitía un leve clic. Interrumpí la lectura y miré a X107. Este sonrió, asintiendo, y señaló el altavoz, para indicarme que también él había oído el ruido. Esperamos en silencio, pero ningún sonido surgió del altavoz. Pulsa botones, dijo de pronto X107. De nuevo se oí griega o el casi imperceptible clic. Esperamos unos instantes para comprobar si el altavoz hacía algún comentario, pero este permaneció silencioso. Ese es el secreto, dijo X107. Detrás de esa reja en el cielo raso hay seguramente un altavoz y un micrófono. Y el micrófono es sensible a ciertas palabras, como la que acabo de pronunciar. Apenas se las menciona el micrófono comienza a funcionar y todo lo que decimos llega a la buena señora, que contesta si le parece necesario o silencia nuevamente el micrófono si no está interesada en el asunto. No cree que puede interesarle el hecho de que ahora sabemos cómo funciona el sistema, dije, obligándome a admitir que la hipótesis de X107 parecía correcta. Quise comprobar nuevamente su teoría 2 puntos, pulsa botones. Esta vez no se oí griega o ningún clic, y miré intrigado a X107. Por cierto que está interesada, dijo, echándose a reír todavía no desconectó el micrófono, por eso no se oí griega o ningún ruido. El clic solo se produce cuando queda establecida la conexión. Muy bien, dije admitido. Pero si el sistema de micrófonos fue ideado como parte de un sistema de medidas de seguridad, para evitar que planeáramos apretar algunos botones por nuestra propia cuenta, ahora no servirá de mucho, ¿verdad? Podemos conspirar como se nos antoje, siempre que no mencionemos la palabra clave. Bueno, replicó X107, lo mismo puede decirse de la situación antes de que supiéramos cómo funcionaba el sistema, y no duro de que saben que un artefacto sensible a una sola palabra no puede ser garantía contra la conspiración. Personalmente, no creo que la intención sea espiarnos, pues en ese caso habrían apelado a un sistema más seguro. Creo que eligieron una palabra que usaremos frecuentemente en nuestras conversaciones aquí abajo, con el fin de poder intervenir con un consejo o una aclaración de vez en cuando. Solo desean ayudarnos y evitarnos preocupaciones inútiles en el cumplimiento de nuestras obligaciones. La dama del altavoz, si es que aún escuchaba, no confirmó ni negó lo dicho por X107, pero el argumento de este me convenció. No cabe duda de que los oficiales PBK recibimos los mejores cuidados. Los mejores cuidados. ¿Cómo es posible hablar de lo mejor en este pozo de miserias? Hoy, mientras X107 y yo discutíamos sobre el micrófono, me sentí casi feliz. Pero ahora, mientras termino de escribir estas notas, el insoportable Edor empieza a retornar. 1 de abril. Ayer por la tarde y varias veces esta mañana recibimos una orden general por el altavoz, en el sentido de que se prohibían las bromas habituales el 1 de abril. El nivel 7 no puede permitirse la difusión de falsos rumores. En el nivel 7 no puede haber un día de inocentes. Por supuesto, la medida es muy razonable. La organización de la sala de operaciones es tan previsora que sería imposible desencadenar la guerra por error, pero las bromas del día de inocentes pueden ser muy peligrosas en otro sentido. Por ejemplo, alguien puede difundir el rumor de que volvemos a la superficie. No todos caerían en el engaño, pero aunque la versión fuera creída solo a medias, engendraría esperanzas que, una vez disipadas, determinarían un sentimiento de acentuada frustración. Ya es bastante difícil reconciliarse con la vida aquí abajo cuando se sabe que las esperanzas de retorno a la superficie son nulas. Es suficiente que piense en salir de aquí para que mi corazón comience a latiraceleradamente. La idea consigue desvanecer hasta la presencia de ese olor nauseabundo. Una imagen expulsa a la otra, como si una brisa fresca y perfumada, llegada desde la superficie, barrera con el maligno hedor que me persigue. Todo esto es muy agradable, pero a la larga esa clase de pensamientos no me hará ningún bien. La droga es demasiado poderosa. Puede llegar el momento en que me sea imposible impedir que las ideas escapistas se apoderen de mi mente. Podría empezar a creer sinceramente en la posibilidad de salir de aquí, lo cual terminaría de desequilibrarme. No, no es posible jugar en el nivel 7. El lugar respira seriedad y responsabilidad. Nada de juegos, nada de bromas, aquí no hay inocentes. Aquí todos somos gente muy despierta, aún el primero de abril. Pero, ¿es realmente así? Tal vez la verdad consiste en que somos unos buenos inocentes todo el año. Nos estamos engañando mutuamente. Y lo hacemos constantemente. X107 me engaña, y yo lo engaño. Y la mujer de voz suave que habla por el altavoz nos engaña a ambos. Fingimos no sentir lo que realmente sentimos, y lo que sabemos que sentimos. Y mantenemos constantemente las apariencias. Y no engañamos a otros, nos engañamos nosotros mismos. Cada uno de nosotros se burla de su propia persona, y lo hace del modo más cruel. Cada cual se musita a sí mismo mentiras que finge creer, aunque bien sabe que son mentiras. Muy bien, no habrá día de inocentes en el nivel 7. El nivel 7 es el sitio de los hombres y mujeres que son inocentes durante todo el año. 2 de abril. Hoy me siento mejor. Me pregunto cuál es la razón. No encuentro ninguna explicación lógica, pero lo cierto es que la depresión de ayer ha desaparecido. Tampoco me inquieta ese horrible olor, ha desaparecido completamente. Quizás se trata simplemente de que he alcanzado el punto más bajo de mi depresión, a partir del cual sobreviene la recuperación, o la destrucción total. En mi caso parece que habrá recuperación, empiezo a elevarme desde un estado mental comparable al nivel 7 por la profundidad de la caída, y ahora mi horizonte estrictamente mental empieza a aclararse. Y esto me recuerda que ayer alguien me explicó cómo obtenemos aire fresco. Quizá el hecho me ha ayudado a expulsar de mis pensamientos el hedor maloliente que los torturaba. Conocí a este hombre, PA 127, PA son las iniciales de provisión de aire, en la sala de recepción, ayer por la tarde. Apenas supe que su trabajo consistía en suministrar aire fresco a nuestra comunidad, lo arrincone y conseguí que me explicara el asunto. Ignoro por qué entonces me pareció tan importante, a menos que inconscientemente creyera que la explicación del especialista me ayudaría a librarme de ese inquietante e imaginario mal olor. De acuerdo con su explicación, todo el asunto es engañosamente sencillo, aunque supongo que el principio fundamental sí es realmente muy sencillo. El problema que los hombres de ciencia debieron resolver es el siguiente, suministrar una provisión de aire fresco que no proviniera de la superficie de la Tierra. Bombear aire desde la superficie hubiera sido fácil, pero harto peligroso, implicaba el uso de filtros capaces de eliminar la radiactividad contenida en el aire, es decir, artefactos poco dignos de confianza, aún en el caso de que una bomba no cayera en las proximidades y los dañara irreparablemente. Por suerte, descubrieron un sistema que nos independiza del aire de la superficie, y para ello debieron imitar a la naturaleza misma, aunque en pequeña escala. Durante el día, las plantas terrestres fijan el dióxido de carbono exhalado por los seres humanos y por las restantes criaturas y desprenden oxígeno. Los hombres de ciencia han logrado reproducir el mismo ciclo en nuestro refugio. Precisamente eso, dijo PA 127, la aplicación práctica del principio, fue la parte más difícil. Imagine las condiciones normales que permiten el desarrollo de las plantas, estaciones, día y noche, luz de sol, lluvia, suelo rico en productos químicos indispensables para el desarrollo, todo lo cual sencillamente no existe en el nivel 7. De modo que los hombres de ciencia debieron cultivarlas en agua a la que se agregaron los ingredientes necesarios, a temperatura cuidadosamente controlada y, esto es lo más importante, con luz solar artificial. Todo muy complicado, pero nuestros científicos alcanzaron sus objetivos. También descubrieron la manera de cultivar un gran número de plantas en un espacio muy limitado. Pero jamás he visto una planta aquí, observé, y mi comentario provocó la sonrisa de PA 127. Por supuesto, replicó supongo que no creerá que podemos cultivarlas en cualquier parte, ¿verdad? Son demasiado preciosas. Todas las plantas están concentradas en un lugar especial, y se las atiende con el mismo cuidado que al fuego sagrado de un templo. A nadie se le permite el acceso, excepto a mí y a los oficiales especializados, pero todos reciben los beneficios de nuestro trabajo gracias al sistema de vinculación. Parecía bastante satisfecho de sí mismo, pero yo no podía criticarlo. Era uno de los sacerdotes a cargo de las sagradas plantas proveedoras de aire, y tenía derecho a sentirse orgulloso. Su trabajo era de vital y permanente importancia y reconozco que experimente cierta envidia. No necesitaba esperar sentado, día tras día, a que llegara el momento de justificar su presencia en el nivel 7. Por otra parte, sus palabras me produjeron un efecto extrañamente tranquilizador. Supongo que ello se debió a que, a pesar de todas las complicaciones técnicas, el sistema parece tan próximo a la naturaleza. Es agradable saber que el aire que respiramos no está depositado en tubos ni es sometido a desinfección por medios químicos. Otro factor que ejerce un influjo sedante sobre mi espíritu es la música. Lo descubrí anoche. Ya antes había escuchado de vez en cuando uno u otro de los dos programas, pero sólo cuando los nervios no me daban reposo, y generalmente interrumpía la audición después de pocos minutos. Anoche, sin embargo, X107 escuchó largo rato una grabación de música clásica, en la creencia de que yo estaba dormido. En verdad, yo permanecía tendido sobre la litera, despierto pero con los ojos cerrados, y en torno de mí resonaba la música. A veces descendía sobre mí una inmensa paz, y todos mis sentidos, excepto el del oído, se anulaban completamente, y sólo tenía conciencia de la presencia de la música. Esta mañana conecté nuevamente el receptor para comprobar si la experiencia se repetía, y el resultado fue satisfactorio. Quizá el efecto de la música sea semejante al de un narcótico. Pero esta droga no es peligrosa, como los sueños de retorno a la superficie. La música es un sedante sin efectos secundarios. En todo caso, eso creo hasta ahora. Y trataré de utilizarla siempre que la necesite. Además, esta droga tiene la ventaja de que no escasea. Cuando el adicto siente la necesidad de absorber una dosis, sólo necesita conectar el receptor, y escuchar un trozo de cualquiera de ambos programas. Me atrevo a decir que ambos son infinitos. Cierta gente que los ha escuchado desde el primer día afirma que hasta ahora no se ha repetido ninguno de los trozos. Me gustaría saber qué duración tienen estas grabaciones. 3 de abril La cosa es realmente divertida. Ayer me preguntaba cuánto duraban las cintas grabadas. Hoy, durante el almuerzo, circuló el rumor de que se estaban repitiendo las piezas del primer día. Algunos aficionados a la música juraron haber oído la heroica de Beethoven el 21 de marzo, y nuevamente ayer. Los interesados en el programa de música ligera afirmaron lo mismo, aunque no recuerdo qué melodías, según los conocedores, habían sido transmitidas por segunda vez. De modo que los registros musicales duran 12 días. Un lapso considerable, admitámoslo, pero de todos modos es una desilusión. Durante la cena todos parecían un poco tristes ante esta comprobación. Y no solamente los aficionados a la música. También yo me sentí deprimido. Me pregunto por qué. Nunca he sido gran amante de la música. Sin duda, tengo afición a unas cuantas obras de música clásica, pero nunca tuve gran interés en la música nueva, ya sea en la música realmente nueva, o que simplemente fuera nueva para mí. Hasta ahora los fragmentos que he escuchado me satisfacen plenamente, y por lo que a mí se refiere, la proporción de música contenida en un registro de 12 días de duración es más que suficiente. Sin embargo, el descubrimiento de que el registro dura solamente 12 días me dolió mucho. Mi reacción no hubiera sido distinta si el registro hubiese durado más. Si la grabación hubiese durado un mes, o un año, y luego alguien me hubiera dicho que había comenzado nuevamente por el principio, la noticia habría provocado en mí el mismo sentimiento. Me entristeció el hecho de que el registro tuviera una duración limitada. Solo quería que en el nivel 7 algo, alguna cosa, fuera ilimitado. Supongo que es propio del hombre desear cosas que no padezcan de las limitaciones humanas. Quizás esta sea la razón de que la gente que vive sobre la superficie goce intensamente cuando aspira aire fresco, la provisión de aire es inagotable. Por la misma razón es agradable contemplar la superficie del océano, que se extiende más allá del horizonte visible, o viajar por agua hacia lugares antes nunca vistos, o permanecer en un sitio, y elevar los ojos al cielo en medio de la noche. Para nosotros, los habitantes del nivel 7, creo que esa fue, hoy, la sensación general. Esa corriente musical aparentemente interminable constituía la última sugestión de infinitud. Todo lo demás ha sido limitado y calculado de acuerdo con nuestras necesidades. El espacio es limitado, y la pequeña de los cuartos subraya las limitaciones de nuestra existencia. La variedad de las comidas es realmente todo lo contrario de la infinidad. La compañía es limitada. Aún la provisión de energía atómica es limitada, quizás suficiente para mil años, pero de todos modos sabemos que tiene un límite. Solo el registro musical parecía infinito. Era nuestro mar y nuestro cielo. Era la verde jungla que esperaba nuestra exploración. Y aunque nuestro sentido común nos decía que todo esto era ridículo, en él se afincaba nuestra esperanza de inmortalidad. Era el registro de la vida, de la vida real, no de la existencia en cavernas. Coloreaba nuestros días grises y resplandecía en las tinieblas de nuestra desesperación, como si un rayo de sol de la superficie, con total desprecio de todas las reglas, se hubiese filtrado hasta las profundidades del nivel 7. Pero, según parece, la grabación solo dura 12 días. 4 de abril Ya no cabe ninguna duda, ambos registros musicales duran 12 días. Se repiten, y si así lo deseamos podemos preparar horarios exactos que nos permitirán saber lo que oiremos dentro de 12 días, de una quincena, de un mes o de 10 años. Es suficiente señalar sobre un calendario el día y la hora de ejecución de determinado trozo, y luego ubicar la misma pieza, 12 días después, a la misma hora, y así sucesivamente, por toda la duración del calendario. 5 de abril El programa no ha sido preparado con la finalidad especial de contrarrestar la desilusión provocada por la música grabada. A nuestros jefes les interesará que no caigamos en estados depresivos. Pero quizá no se trate de eso. Bien podría ser que el programa hubiera sido planeado desde el principio con la idea de desarrollarlo solo después de cierto tiempo, una vez que nos hubiésemos adaptado a las nuevas condiciones. En los primeros días la mayoría de nosotros estaba demasiado atento a sus propias cavilaciones y no hubiese prestado atención a una serie de conferencias, pero ahora que ha pasado el choque inicial, las charlas pueden ayudar a consolidar el proceso de adaptación que cada uno ha realizado por su cuenta. Si reflexiono sobre todo esto, seguramente lo debo a la influencia de X107. A través de nuestras discusiones parece que he adquirido el hábito de analizar todos los hechos y disposiciones, y de sopesar los diferentes argumentos y alternativas. Al principio, yo defendía una posición y X107 otra, pero últimamente me las arreglo sin él, dialogo conmigo mismo, y deo argumentos en pro y en contra de una teoría dada. Seguramente esto significa que estoy conquistando mi propia autosuficiencia en el mundo autosuficiente del nivel 7. Sea como fuere, dentro de poco tiempo nos enteraremos de todo lo que se refiere a la organización del nivel 7. Ahora comprenderemos las instrucciones que hasta este momento aplicábamos ciegamente. Hasta ahora recibíamos órdenes, alimento mental deshidratado, ahora conoceremos las razones de las órdenes, es decir, el alimento real y concreto. Por lo menos, así lo espero. El primer programa se llevará a cabo hoy, y si quiero escucharlo debo dejar de escribir. Aquí llega el anuncio, la primera charla de la nueva serie Conozca su nivel, se referirá al tema Las comunicaciones en el nivel 7. La conferencia ha concluido. Fue dicha con voz clara y ágil por una mujer, pero no la que suele hablar por el altavoz. Una voz de contralto, bastante profunda. Me gustaría oírla cantar. La charla misma incluyó pocos datos que yo no conociera de antemano. Fue su tema el complicado sistema de comunicaciones del nivel 7. En primer lugar, se refirió al sistema general de altavoces que transmiten los comunicados que escuchamos en todas las dependencias, en los lugares de trabajo, en las habitaciones privadas, en la sala de recepciones, en los cuartos de baño, etc. Luego hay un sistema funcional, que transmite instrucciones a determinadas secciones del personal, a los psicólogos, por ejemplo, o a los oficiales PBX. Finalmente, hay un sistema privado, que reacciona ocasionalmente ante los problemas de los hombres y mujeres tomados como individuos. Los tres sistemas están conectados al mismo equipo de altavoces, y cuando dos o más sistemas compiten por el uso del altavoz, el sistema que goza de prioridad excluye automáticamente a los otros. El sistema funcional goza de prioridad absoluta, seguido luego por el sistema general y en último término por el privado. A su vez, el personal puede comunicarse con el comando. Es suficiente oprimir uno de los botones rojos especiales evidentemente conectados con micrófonos y la voz del interpelante pasa a un centro de comunicaciones y desde allí a la autoridad correspondiente, de acuerdo con la naturaleza del mensaje. Pero este sistema debe ser implantado solamente en casos de real emergencia, enfermedad, desperfecto de las instalaciones y otros accidentes por el estilo. La locutora no mencionó los micrófonos ocultos que funcionan sin necesidad de que nadie oprima un botón, como el que X107 y yo hemos descubierto en nuestro cuarto. Quizás hayan sido instalados solamente en los cuartos de los oficiales PBX por supuesto, yo había advertido la presencia de los botones rojos con sus correspondientes instrucciones, en caso de emergencia apriete y hable. Pero hasta ahora jamás utilicé ninguno de ellos. Hubiera deseado apelar a ellos en ciertas ocasiones en que sentí el vehemente deseo de gritar, sáquenme de aquí. La conferencia se limitó a las comunicaciones internas del nivel 7. No se abudió al contacto entre el nivel 7 y el mundo exterior, aunque debe existir, pues en caso contrario no podríamos saber cuándo oprimir los botones, ni recibir ninguna clase de órdenes. La información sobre ese tópico debe ser fascinante, porque constituiría un vínculo con todo lo que hemos dejado en la superficie. Sin duda esa es precisamente la razón de que no se haya incluido el tema en la charla, no desean que nada nos recuerde la vida sobre la superficie. Debemos adaptarnos a la vida en este refugio a 1300 metros de profundidad. De modo que no se habla de otro mundo que no sea nuestro mundo. Lo cual confiere un matiz irónico a la expresión conozca su nivel. El título parece decir, no te molestes en averiguar nada sobre los otros mundos. Entérate del único mundo en el cual vivirás. 7 de abril Hoy ocurrió algo extraordinario en la sala de recepciones. Habitualmente la gente forma pequeños grupos de dos o tres personas que conversan tranquilamente entre sí, y a menudo ni siquiera hablan. Esta vez la escena fue muy distinta. Un hombre se me dijo posteriormente que era un filósofo, F107 hablaba vigorosa y persuasivamente, mientras el resto escuchaba en silencio, algunos sentados y otros de pie. La escena era realmente desusada. No solo nunca había visto nada igual en el nivel 7, sino que tampoco recordaba haber sido testigo de un discurso público e informal de este tipo durante mi vida en la superficie. Era como regresar a la oratoria del viejo estilo. En las antiguas ciudades-estados seguramente la gente hablaba y escuchaba así. Por extraño que parezca, el tema del discurso de aquel hombre fue la democracia, para ser exactos, la democracia en el nivel 7. El tópico parecía fascinar a la audiencia. Incluso P867, a quien le encanta atraer la atención general sobre sí misma, parecía absorbida y apenas advirtió mi presencia. Otros grupos entraron en el recinto mientras el filósofo hablaba, y todas las conversaciones morían a medida que los recién llegados pasaban a integrar el círculo de absortos oyentes. La tesis de F107 fue aproximadamente la siguiente. La democracia es el imperio de todos sobre todos. Sin embargo, para hacer de ella un sistema viable, los hombres necesitaron siempre llegar a un compromiso, es decir, resolvieron aceptar las decisiones de la mayoría. Y como es inevitable que el poder concreto se encuentre en las manos de unos pocos, elegidos como representantes de la mayoría, algunos cínicos se han creído autorizados a afirmar que la verdadera democracia no existe. Siempre gobierna una minoría selecta. Para responder a esas objeciones, la gente ha tratado de limitar el poder de la minoría mediante la creación de estructuras gubernamentales impersonales, leyes, constituciones, principios. El imperio de la ley, opuesto al imperio personal, ha sido desde tiempo inmemorial el fundamento de la democracia. Muy bien, replicará el cínico, pero el imperio de la ley, y de las constituciones, etc., es, en último análisis, el gobierno de cierta gente, la gente que concibió dichos mecanismos, tanto en la era moderna como en el pasado. Los principios no pueden crearse por sí mismos. Y una vez establecidas las leyes, su aplicación e interpretación está a cargo de abogados, jueces, políticos, en resumen, de individuos. No es posible ignorar estas objeciones, comentó F-107. Constituyen una crítica válida para todas las formas de democracia existentes hasta el presente. Ahora, por vez primera en la historia de la humanidad, ha nacido a la vida la democracia absoluta y perfecta, la democracia en el nivel 7. Según pudimos deducir de la charla de ayer sobre el sistema de comunicaciones, aquí no existe una autoridad personal. No es obligación saludar a nadie. Solo obedecemos órdenes impersonales, exclamó F-107 con entusiasmo, descargando su puño sobre la palma de la otra mano. Solo reconocemos la autoridad de la locutora, la personificación impersonal, suprapersonal de todos nosotros. Constituye, continuó, elevando la voz, la forma lógica y definitiva de la democracia, purgada de elementos personales, refinada hasta la quinta esencia, de modo que solo queda en pie una auténtica abstracción. La democracia en el nivel 7 es la única auténtica democracia, no solo del mundo moderno sino de toda la historia del género humano. Cuando concluyó su perorata, y durante algunos minutos, reinó profundo silencio. Luego, un hombre sentado en un rincón del cuarto objetó con suspicacia. Seguramente alguien está frente al micrófono y da las órdenes. La respuesta de F-107 fue sorprendente. ¿Qué prueba tiene de ello? Quizás no sea más que una cinta grabada. Y aunque se trate de una persona, poco importa, dado que es un ser completamente anónimo, el cual, por lo tanto, nos representa a todos. Recuerde el caso del arte folclórico y de las canciones populares, es fruto del esfuerzo creador de diversas personas, pero se ignora la identidad de los autores, y ese hecho los convierte en expresión y patrimonio del pueblo. Lo dicho lo cual sonrió triunfante y agregó dos puntos. ¿Desean formular alguna pregunta? Parece que alguien, esta vez una mujer, no estaba muy satisfecha con el razonamiento del filósofo. ¿Quiere darnos a entender? Observó que el imperio de la locutora representa, por ser impersonal, el dominio de la mayoría y no el de una minoría selecta? No simplemente el de la mayoría, fue la rápida respuesta del filósofo es el dominio de todos. ¿Acaso no estamos todos de acuerdo, implícita o explícitamente, con cada una de las órdenes que recibimos? ¿Acaso cada una de estas órdenes no es la más razonable que podría ser impartida en las actuales circunstancias? Todo aquel que analice el problema comprobará que detrás de cada orden hay sólidos fundamentos. Y una vez descubiertas las razones de cada orden, convendrán conmigo en que la locutora ha impartido las órdenes que ustedes mismos habrían emitido si hubieran estado en el lugar que ella ocupa. Sonrió amablemente a la mujer que había formulado la pregunta, y luego al círculo de oyentes alguien puede ofrecerme un solo ejemplo de una orden con la cual no esté de acuerdo? La orden de descender al nivel 7, estuve a punto de decir. Pero comprendí que esa orden había sido dada antes de que descendiéramos al refugio, de modo que no constituía un buen ejemplo, sin contar con que la discusión en general carecía de objeto. Por lo tanto, en las actuales circunstancias, decidí no hablar. Al parecer, el orador había impuesto su punto de vista, pues nadie planteó nuevas objeciones o preguntas, y casi inmediatamente el altavoz anunció que había concluido nuestro periodo en la sala de recepciones, de modo que, por propia voluntad y por lo tanto democráticamente salimos de la sala. Solo F-107 permaneció allí, aparentemente con el propósito de repetir su discurso al grupo siguiente. Consideré que, en las actuales circunstancias, su actitud era sumamente saludable. Y no cabe duda de que la locutora coincidió conmigo e impartió las correspondientes instrucciones a F-107. 9 de abril Estos últimos días estuve más atareado que de costumbre. En primer lugar, mi guardia es más prolongada, porque X-117 está enfermo. No sé qué le pasa. Su compañero de habitación afirma que se trata de algo psicológico. Y he descubierto que también mi tiempo libre pasa más rápidamente. Converso, discuto con X-107, escucho las conferencias de la serie Conozca su nivel. Sin embargo, las charlas resultan lamentablemente aburridas. Hoy hemos recibido una explicación completa de nuestra dieta. No preste mayor atención, una charla sobre una dieta insípida no aumenta ciertamente el sabor de las comidas. Pero ahora sé, gracias a la conferencia, que nuestro alimento tiene tales características debido no solo a la falta de espacio para el almacenamiento, sino también por necesidades de adaptación a las particulares condiciones de vida del nivel 7. Contiene las indispensables calorías, vitaminas, minerales, etc. Carece de sabor con el fin de impedir exceso de apetito, factor indeseable en nuestro refugio. La gente querría ingerir más que la ración cuidadosamente calculada, en ese caso, engordaría, y probablemente enfermaría por falta de oportunidades para hacer ejercicio. Los problemas digestivos, la prevención de los malestares estomacales y otras cuestiones por el estilo han sido cuidadosamente calculadas, creo que las píldoras que tomamos durante el almuerzo tienen algo que ver con todo esto. Durante mi vida anterior jamás sufrí ningún malestar estomacal, pero aún así debo confesar que me sorprendió cuán fácilmente mi estómago se acostumbró al nuevo alimento o falta de alimento que recibimos aquí abajo. Supongo que todo esto merecería un comentario, y que los expertos en nutrición han realizado un espléndido trabajo. Pero la conferencia me aburrió soberanamente. La charla de ayer fue más tediosa aún, y, a decir verdad, ni siquiera recuerdo el tema. Sin duda procuraba reforzar la sugestión de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Completa autosuficiencia, gracias a nuestros maravillosos hombres de ciencia, y un régimen de perfecta democracia, según F107. ¿Qué más podemos pedir? Pero no vemos el sol. Me pregunto por qué he vuelto a pensar en esto. Lástima que nuestro alimento no posea un ingrediente que me permita olvidar esa obsesión. Aún la dietética se debate impotente dentro de ciertos límites. 10 de abril Hoy, en la sala de reuniones, P867 anunció que uno de sus colegas estaba tratando un caso interesante. Se trata de cierto oficial que desempeña una función muy importante, dijo, con la evidente esperanza de intrigarme y de obligarme a hablar. Aunque, por supuesto, agregó con una sonrisa falsa, todos desempeñan funciones vitales en el nivel 7. En realidad el caso me interesaba, porque imaginé que el paciente podía ser el oficial PBX lo describí y me confirmó que se trataba de la misma persona. No puedo decir que haya llegado a conocer muy bien a X117. En sus horas libres apenas salía del cuarto que comparte con X137, frente al nuestro, y antes de que enfermara muy pocas veces cambié con él más que unas pocas palabras. Pero el caso me interesaba no por la personalidad del oficial sino por la función que cumplía. Su tarea es idéntica a la mía, de modo que, además de cierto superficial espíritu de cuerpo evocado por la enfermedad de mi colega pulsa botones, sentía curiosidad por saber exactamente qué le había ocurrido. Por otra parte, me preocupaba la mayor o menor gravedad de su estado, pues mientras dura su enfermedad debo realizar guardias de 8 y no de 6 horas. P-867 advirtió que había despertado mi interés, e inmediatamente comenzó a facilitarme informaciones. El defecto de X117, sostuvo mi interlocutora, radica en que su lugar no está en el nivel 7. En realidad, no debió ser enviado aquí. Una condición esencial de los elegidos para trabajar aquí, con prescindencia de la tarea que realizan, es, según P-867, que el candidato carezca de fuertes vínculos personales con cualquier ser humano de la superficie. Por esa razón se excluyó no sólo a los casados, sino a todo aquel que mantuviera relaciones afectivas muy intensas con sus propios padres, o con niños o amigos de uno u otro sexo. De ese modo se asegura la autosuficiencia psicológica de los miembros de nuestra comunidad, expresó P-867. Mis propios recuerdos coinciden con estas afirmaciones. Recuerdo haber sido interrogado minuciosamente, durante una de las entrevistas previas a mi ingreso en el curso de adiestramiento, sobre mis relaciones personales y familiares, y sobre mis sentimientos al respecto. Entonces supuse que se trataba de comprobar hasta qué punto podía confiarse en mi lealtad. Afortunadamente aunque debiera decir infortunadamente, ahora que conozco las razones del interrogatorio carecía de fuertes lazos familiares, y no tenía amigos íntimos. P-867 me dijo que también ella es una persona autosuficiente aunque los legos habrían dicho que es una solitaria y que, por lo tanto, se la consideró apta para descender al nivel 7. Sin embargo, de acuerdo con la afirmación de P-867, los examinadores no se basaban exclusivamente en la información directa. Los hechos suministrados por la persona entrevistada se complementaban con indicios psicológicos indirectos. El candidato informaba a los seleccionadores sobre sus relaciones presentes y pasadas, pero mediante varias preguntas incluidas en las prolongadas pruebas psicológicas acerca de cuya finalidad nada sabían los candidatos, los examinadores determinaban la propensión de cada aspirante a entablar relaciones en el futuro. De nada hubiera servido el adiestramiento si se hubiese elegido a una persona sin vínculos personales pero fundamentalmente sociable, porque podría haber desarrollado fuertes afectos durante el periodo preparatorio, tornándose totalmente inepta para bajar al nivel 7. A pesar del cuidado puesto en la realización de estas pruebas, aparentemente no han servido de mucho en el caso de X-117. Según P-867, el hombre no es psicológicamente autosuficiente. Es cierto que había cortado toda relación con los padres y se había independizado a los 15 años, a causa de cierta antigua controversia familiar que le movió a abandonar el hogar tan pronto como pudo. En todos los demás aspectos parecía también un hombre adecuado para el nivel 7. Pero ahora está mostrando síntomas de fidelidad a la madre. Desde el punto de vista psicológico es un caso bastante sencillo aseguró P-867 una regresión neurótica a la infancia, provocada por la tensión de las nuevas condiciones. Los psicólogos que lo examinaron jamás debieron cometer tan terrible error. La principal tarea de estos examinadores consiste en eliminar a gente como X-117 y hallar individuos inmunes a las tendencias neuróticas. No podemos tener gente sociable en el nivel 7 una mueca y una risita entrecortada. Cuando llegó el momento, me sentí muy feliz de abandonar la sala de recepciones. Lo lamentaba por X-117, pero al mismo tiempo lo envidiaba. Sufría, quizás estaba totalmente desequilibrado, pero a causa de cierta fidelidad emocional a la madre, a otro ser humano. Me falta la luz del sol y paso horas cavilando sobre este problema, pero jamás me quitó el sueño una persona de la superficie. De pronto, comprendí que mi pobreza era mucho mayor que la de mi infeliz camarada. Yo, lo mismo que P-867, y probablemente todos los demás habitantes del nivel 7, era psicológicamente autosuficiente. Mi bienestar no dependía de la presencia de nadie. Muy probablemente era incapaz de amar, y lo mismo les ocurría a los demás, con excepción de X-117. Y, por consiguiente, yo era la persona indicada para vivir aquí. Siento lástima de mí mismo. Aquí estoy, sentado frente a mi escritorio, y probablemente no necesito en todo caso, no necesito mucho ninguna clase de compañía. Quisiera necesitarla. ¿Por qué no me intereso más por la gente? Por la de arriba o por la de aquí abajo, poco importa. Es como si mi alma fuera deforme, o como si una parte de ella me hubiera sido amputada. Supongo que es mejor que así sea. Si todos tuviéramos la misma sensibilidad de X-117, el nivel 7 sería ahora un gran manicomio, en el que todos estaríamos enfermos. El nivel 7 no podría cumplir su función, simplemente no podría existir. Sin duda, es mejor que sea como soy. Pero desearía poder compadecer un poco más a X-117. 11 de abril. 12 de abril. Y un artefacto electrónico no pueden hacerlo. Esa es la diferencia. Nivel 7. La sociedad antisocial. Comunidad de artefactos que se autocompadecen, colmena de monstruos. ¿Realmente somos monstruos, o solo miserables criaturas merecedoras de piedad? Otra vez estoy compadeciéndome. Pero he dicho somos, lo cual indica que, después de todo, también yo poseo ciertas tendencias a la sociabilidad. ¿Serán muy profundas? Oh, desearía poder abandonar mis cavilaciones sobre el tema. Si fuera realmente una máquina me sentiría mejor. ¿Un artefacto feliz? Será mejor que deje de escribir y escuche un poco de música, si no se me ocurre nada mejor. Posiblemente yo también estoy incubando un colapso nervioso. Un hermoso problema para los psicólogos. ¿Es posible que un hombre enferme de neurosis porque le inquieta su propia incapacidad de adquirir una neurosis? 13 de abril Cada vez me interesan menos las charlas de la serie Conozca su nivel. Hoy trataron de explicar el sistema de identificación personal empleado en el nivel 7. Todos los nombres terminan en el dígito 7 porque vivimos en el nivel 7. Las letras iniciales se refieren a la función, hecho que todos suponíamos ya, y las otras dos cifras tienen una explicación más complicada que no intenté comprender. Sin duda responden a un sistema, como ocurre con todo aquí abajo. Cuando la charla concluyó, X107 trató de discutir conmigo la razón de que nos denomináramos mediante letras y números en lugar de utilizar nombres personales o familiares, práctica que ya empleábamos en el campo de adiestramiento, de moda que su aplicación general en el nivel 7 nos pareció perfectamente natural. La X107 supone que el motivo del sistema reside en que los antiguos nombres podrían provocar asociaciones nostálgicas con la vida sobre la superficie, dificultándonos, por lo tanto, la adaptación a nuestra nueva existencia. Quizás sea así, pero el tema no me interesó. Lo que sí me llamó la atención fue el esfuerzo de X107 por hacerme hablar a pesar de mi evidente falta de entusiasmo. Comprendía que algo me inquietaba, la misma línea de conducta ha seguido en otras ocasiones, lo cual seguramente significa que siente cierta preocupación por mi persona. Y si X107 no es un hombre completamente asocial, quizás mi propio caso no sea totalmente desesperado. Sumergido en mis reflexiones, apenas escuchaba lo que me decía X107. Quizá no fuéramos absolutamente asociales, solo menos sociables que la mayoría de la gente. La gente de la superficie, quiero decir. Supongamos que solo haya diferencias de grado, no cualitativas. Bueno, las implicaciones serían extraordinarias. En ese caso, creo que incluso podría llegar a querer a alguien. Como dice el proverbio, si el fuego no alcanza para hacer hervir el agua, por lo menos impide que se congele. Quizás X117 no fuera el único pez sociable que se deslizó entre las mallas de la red de los psicólogos. 14 de abril. Mi anterior anotación en este diario terminó con una referencia un tanto envidiosa a X117. Sin embargo, parece que sus tendencias sociales no le traen más que dificultades. P-867 ha sido llamada a colaborar en el caso, y me informó hoy que el estado del paciente se agrava por momentos. Ahora no puede mover los dedos de la mano derecha. P-867 afirma que la mano se encuentra perfectamente desde el punto de vista físico, la parálisis es claro síntoma de histeria. Y ella ya tiene una teoría que explica el caso. Por lo menos, se muestra modesta y la denomina teoría. Pero conozco a esa mujer, y sé que la considera la única explicación posible. Según afirma ella, sin duda mi colega usó la mano, en su infancia, para procurarse placeres estrictamente prohibidos por los padres. Estos deseos se vieron reprimidos, pero inconscientemente continuaron siendo un factor poderoso. El control represivo no permite que se expresen ni siquiera ahora, de modo que los deseos hayan salida bajo la forma de síntomas de parálisis. De acuerdo con la extraña explicación de la psicóloga, X-117 realmente se complace en su parálisis, porque inconscientemente la asocia con sus deseos reprimidos. Pero esos síntomas se hallan tan alejados de su verdadero origen que el control represivo no puede reconocerlos, y por lo tanto los deja estar. En realidad, X-117 ha elaborado su propia explicación aparentemente racional de la enfermedad. Dice que su parálisis es un castigo de lo alto porque él se ha manifestado dispuesto a oprimir botones y a destruir el mundo. Habla incesantemente de este castigo, al que considera de estricta justicia. Es evidente, me dijo hoy P-867 que no desea ser curado. Su tarea en el nivel 7, consistente en oprimir botones, se haya demasiado asociada en su mente con las actividades que le prohibieron sus padres. Le pregunté si, por otro lado, no habría una parte de la mente de X-117 que deseaba ser curada. Puesto que asociaba el acto de oprimir botones con ciertas sensaciones placenteras, ¿por qué no quería entregarse a ellas? Usted olvida, me replicó P-867 con una sonrisa de superioridad que los controles represivos no permitirían semejante cosa. X-117 puede satisfacer sus deseos solamente bajo el disfraz de la parálisis. Como si todo esto no hubiera sido suficiente, habían surgido nuevas complicaciones. Conscientemente, X-117 se negaba a apretar botones no solo porque ello significaba la destrucción general del mundo, sino porque constituía un crimen contra su madre en particular. Si hubiera aludido al padre, argulló P-867, se hubiera tratado de un sencillo complejo de Edipo. Pero cuando reemplaza a su padre por la madre, complica la situación y crea un conflicto más profundo, pues guarda intensa fidelidad a la madre, una fidelidad anormal, diría, desde el punto de vista de las normas imperantes en el nivel 7. Por eso se niega obstinadamente a hacer nada que pueda perjudicarla. No ofrecería tanta resistencia si se tratara de algo que solo pudiera dañar a su padre. Confieso que todo esto me dejó bastante confundido. Ahora no sé si X-117 sufre de parálisis porque le gusta o porque no quiere apretar los botones, o porque cree en Dios y piensa que hay un mandato divino que prohíbe apretar botones, o porque ha confundido sus propias relaciones con sus padres. Probablemente he embrollado las explicaciones de P-867. En realidad, poco me importa la verdadera razón de la parálisis que aflige a X-117. Me interesa, en cambio, el hecho de su intensa fidelidad e intensidad considerada anormal en este lugar anormal a otro ser humano. La idea me fascina. Ese tipo de vínculo debe suscitar una sensación maravillosa. Cuando me enteré de la parálisis de X-117 me alegré de que le hubiera tocado a él y no a mí. Ahora envidio su anormalidad. 15 de abril Nuestro filósofo residente, F-107, nuevamente sentó sus reales en la sala de recepciones. Su tema fue la libertad en el nivel 7. Esta vez la audiencia se mostró menos interesada, y una o dos personas se apartaron discretamente para conversar en voz baja. Los demás escuchaban con escasa atención. Quizás no tenían nada mejor que hacer. F-107 afirmó que en el nivel 7 no solo había perfecta democracia sino absoluta libertad. Cuando no estábamos cumpliendo nuestras obligaciones, podíamos hacer lo que se nos antojara. Y, sobre todo, podíamos discutir con entera libertad la organización del nivel 7. No había secretos, pues todo había sido planeado para bien de la comunidad. Precisamente por eso nuestra vida aquí abajo alcanza una perfección inalcanzable sobre la superficie de la Tierra. Afirmo allá arriba es necesario tomar precauciones contra la subversión, contra los espías, contra las divergencias que surgen constantemente, todo lo cual implica limitar la libertad del individuo en beneficio de la sociedad. Aquí en el nivel 7 no hay nada de eso. Estamos absolutamente aislados de amigos y de enemigos, de espías y de partidarios demasiado curiosos, de los extranjeros y del pueblo ignorante. Aquí se conoce todo y a todos. Cada uno de nosotros goza de la individualidad simbolizada por su propio número. Nadie tiene contacto con el mundo espiritualmente inferior, aunque materialmente superior, que vive sobre la superficie de nuestro planeta. Y debido a que estamos materialmente separados del mundo, nos hallamos en condiciones de cultivar las facetas individuales de nuestra naturaleza. Esta es la auténtica libertad, una libertad que sólo es posible en el nivel 7. Continuó desarrollando el mismo tema, procurando demostrar que aquí no es posible abusar de la libertad pues la gente elegida para vivir en el nivel 7 es razonable, y dispone de escaso poder individual, dado que depende de la ayuda de los restantes miembros de la comunidad, y cosas por el estilo. Me hubiera gustado formularle algunas preguntas, especialmente si un hombre condenado a vivir en confinamiento solitario, pero a quien se le permitiera golpearse la cabeza contra la pared, podía ser considerado libre, pero resolví guardar silencio. ¿Para qué hablar? Dejemos que nos aturda con sus discursos. Dejemos que se crea libre. Es decir, si cree en sus propias afirmaciones. Me sentía demasiado aburrido como para escuchar el discurso hasta el final y abandoné el recinto antes de la conclusión de nuestro turno. Me pareció mejor echarme en mi litera y escuchar un poco de música. 16 de abril. Hoy se nos transmitió por el sistema general un anuncio sensacional, dirigido a todo el personal del nivel 7. Dijeron aproximadamente lo siguiente. Atención, por favor, atención todos. Dirigimos este mensaje a todos los miembros del personal en el nivel 7. Se comunica que se han tomado disposiciones para la concertación de matrimonios en el nivel 7. Si usted desea contraer matrimonio, y si la persona con quien usted desea casarse acepta su proposición, apriete uno de los botones rojos, identifíquese y diga, quiero casarme con tal persona. Posteriormente se le informará, por medio de la red privada, dónde y cuándo se realizará el matrimonio. Si alguien desea casarse con determinada persona, pero por cualquier razón no se siente dispuesto a formular su proposición directamente, puede apelar al servicio de mediación matrimonial. Solo necesitan oprimir el botón rojo, identificarse y decir, deseo casarme con tal persona. Por favor, intervengan. La propuesta será transmitida a la persona en cuestión y el solicitante recibirá la respuesta por red privada. Pueden comunicar sus mensajes a cualquier hora, pues será registrado antes de pasar a la sección correspondiente. Gracias. Este anuncio, repetido varias veces, fue seguido durante la tarde por una breve charla especial de la serie Conozca su nivel. La locutora explicó la gran importancia del matrimonio como institución social de inmemorial antigüedad. Luego hizo un elogio de los beneficios psicológicos que podían obtenerse del matrimonio. Finalmente, fue el argumento culmen nos recordó nuestro deber habló de nuestra obligación hacia la humanidad de prolongar la existencia de la raza humana en las seguras condiciones del nivel 7. Mientras considerábamos estos notables conceptos, agregó algunos detalles de carácter práctico. El número de mujeres en el nivel 7 era exactamente igual al número de hombres, 250 individuos de cada sexo, por lo tanto, todos disponían de posibilidades adecuadas. Durante el periodo de planificación del nivel 7 se había considerado la posibilidad de que se concertaran matrimonios. Todos los hombres y mujeres eran sanos, y sin duda tendrían hijos saludables. Más aún, como las diferentes edades oscilaban entre los 20 y los 30 años, los niños alcanzarían la edad adulta a tiempo para hacerse cargo de la dirección del nivel 7. Naturalmente, no es posible que las parejas casadas tengan habitaciones separadas. Continúa la locutora la falta de espacio, así como el desempeño de las tareas, exige la continuación del actual sistema de dormitorios anexos a las salas de trabajo. Sin embargo, hay habitaciones especiales para matrimonios, las que podrán ser utilizadas por cada pareja durante ciertas horas del día. Hay 10 habitaciones destinadas a ese fin, lo cual significa que si todos se casan, cada matrimonio podrá disponer de aproximadamente una hora diaria de intimidad. La locutora concluyó formulando una expresión de buenos deseos dirigida a todas las futuras parejas. No se muestren tímidos, dijo elijan compañero y aprieten el botón rojo. 18 de abril El anuncio sobre las facilidades matrimoniales ha suscitado no poca sensación en el nivel 7. Durante las comidas, ocasión en que aproximadamente una tercera parte del personal se distribuye a lo largo de la mesa comemos en tres turnos, la gente no se ubica al azar, como solía hacerlo, sino que se pasea un buen rato antes de sentarse, procurando hallar algún atractivo representante del sexo opuesto. Lo cual determina cierto desorden, pero todo sea en interés de la humanidad. Nadie parece estar enamorado, o por lo menos eso creo, probablemente somos incapaces de experimentar tan intensa emoción social, con excepción de X117 y quizás de alguna otra gente incluida por error en nuestro grupo. En todo caso, parece haber un poco más de animación que de ordinario. Quien no supiera de qué se trata podría suponer que todos estamos un poco alcoholizados. Si esto sigue así, no pasará mucho tiempo antes de que los 500 solteros del nivel 7 se conviertan en 250 matrimonios. Esta tarde he discutido el asunto con X107. Opina que la medida adoptada es muy razonable. Le pregunté dónde meterían los niños. Replicó que si se había calculado espacio para 10 habitaciones destinadas a las parejas, seguramente se había pensado también en las necesidades de los niños. El argumento se me antojó bastante sólido. Naturalmente, agregó, deben haber fijado el número óptimo de habitantes del nivel 7, y si nacen demasiados niños será necesario establecer alguna forma de control de la natalidad. Pero no es probable que el problema se suscite hasta dentro de 2 o 3 años. 19 de abril Hoy, el altavoz anunció el compromiso de ME237 con PA167, uno de los oficiales que se ocupan de la provisión de aire. Me son las iniciales de maestra y enfermera, una nueva designación, según me informó alguien, antes se la conocía bajo la sigla R237, R, letra inicial de reserva. Esta reserva de oficiales está destinada a llenar eventualmente una gran variedad de puestos. No conozco a PA167, pero cuando, durante el almuerzo, me indicaron quién era la prometida, reconocí en ella a una de las mujeres que comen regularmente en mi turno. Recibió las felicitaciones de todos sus vecinos de mesa, incluidas las mías. Es una muchacha de alrededor de 20 años, parece simpática, y hoy, aunque no tan radiante como podría mostrarse una joven prometida, ciertamente parecía más satisfecha que la gente que la rodeaba. La ceremonia matrimonial, la primera que se realiza en el nivel 7, fue transmitida por el sistema general. Fue fijada para las 7 de la tarde. Quizás la hora fue elegida y anunciada de ese modo, en lugar de las 19 horas, como suele hacerse en los comunicados oficiales para establecer un vínculo simbólico entre la ceremonia y el nivel 7. Estaba tomando una ducha cuando llegó el momento de la ceremonia, pero el ruido del agua no me impidió oír la transmisión por el altavoz. A la hora exacta comenzó esta. Atención, por favor, atención. He aquí un acontecimiento histórico, el primer matrimonio en el nivel 7. Todo el personal del nivel 7 tendrá el privilegio de compartir esta histórica experiencia. El anuncio me pareció desusadamente pomposo, habitualmente la voz es lacónica y seca. Sin embargo, la ceremonia que siguió fue notablemente sencilla. ¿Se oy griega o una voz femenina? PA-167, ¿quiere desposar a ME-237 y mantener los lazos del matrimonio mientras la situación sea mutuamente agradable? Sí, quiero, replicó una voz masculina. Luego, la maestra de ceremonias formuló a ME-237 una pregunta semejante, y después de recibir idéntica respuesta anunció. PA-167 y ME-237 se encuentran unidos en matrimonio. De ahora en adelante los nombres de ambos llevarán el sufijo minúscula M. Felicitaciones. Todo esto no duró ni un minuto, y todavía me estaba frotando con la toalla cuando el altavoz anunció que la ceremonia había concluido y por alguna razón felicitó nuevamente a ME-237 y a PA-167, y subrayó el asunto de la M. Quizás las felicitaciones suplementarias se debían a que formaban la primera pareja que se había casado en el nivel 7. Creo que, efectivamente, mencionó el hecho. Me puse algunas ropas, conecté la transmisión de música clásica y me tendí sobre el lecho. En el pequeño cuarto resonaron los acordes finales de la marcha fúnebre de Chopin. Se me ocurrió que, de haber sido yo el organizador del nivel 7, habría dispuesto las cosas de modo que la marcha nupcial de Mendelssohn o cualquier otro trozo adecuado coincidiera con las ceremonias matrimoniales. Si se pensaba realizar la mayoría de los matrimonios a las 7 de la tarde, no hubiera sido difícil coordinarlos con la cinta grabada. De modo que, después de todo, la organización del nivel 7 no es tan perfecta, pensé, y la idea me agradó bastante. 20 de abril Hoy, durante el almuerzo, M237 metros, el símbolo adicional había sido adherido a su insignia distintiva. Nos relató ciertos detalles de la ceremonia matrimonial. Fue realizada para visible desilusión de alguna gente, sobre todo mujeres, que estaban escuchando en el cuartito al cual llevamos nuestra ropa sucia, un recinto de apenas 4 metros cuadrados. Solo estaban presentes ella y PA-167, pero sin duda las figuras de ambos eran visibles sobre la pantalla de la maestra de ceremonias, pues por el altavoz se les ordenó que no se pusieran frente a frente, como habían hecho en un principio, y que dieran cara a la pared frente a la puerta. Sin duda de ese modo la locutora podía verlos mejor. Luego oyeron las preguntas y dieron las respuestas que todos escuchamos por el sistema general, y mientras la maestra de ceremonias los estaba felicitando, dos pequeñas letras M rodaron por el tobogán que nos devuelve los atados de ropa limpia. Sobre el dorso de cada una de ellas se leía, adhiera esto a su chapa de identidad. M-237 metros volvió el suyo y todos pudimos leer la inscripción sobre el dorso. Y eso fue todo, concluyó, y parecía tan desilusionada como cualquiera de nosotros. Alguien murmuró que todo esto parecía muy interesante, pero lo dijo de tal modo que era evidente que no creía en sus propias palabras. Luego, otro de los presentes observó que la ceremonia matrimonial era solo un símbolo, la esencia del matrimonio, señaló, residía en su esencia. Nadie contradijo esa afirmación, y se abandonó el tema cuando la banda de material plástico comenzó a desplazarse y ante nosotros se detuvieron los platos que contenían nuestra comida. Comimos sin hablar mucho hasta que, cuando estábamos a punto de concluir nuestro almuerzo con las tres píldoras y la copa de líquido, alguien tuvo la buena o mala idea de tomar una de las píldoras entre el pulgar y el índice, levantándola del mismo modo que se eleva una copa de vino para ofrecer un brindis. Por M237 metros, dijo, inclinando la cabeza en dirección a la recién casada coma y que goce muchos años de felicidad con P.A. 167 metros. Por M237 metros, murmuramos todos, y elevamos solemnemente nuestras píldoras antes de introducirlas en la boca, y la joven, que sin duda entendió que nuestro gesto era bien intencionado, pareció un poco confundida y replicó. Oh, muchas gracias a todos. 21 de abril Hoy fueron anunciados otros matrimonios. Uno de los oficiales encargados de las máquinas que reciben los desechos, de 297, se ha casado con una mujer del personal de administración, a de 327. R-287, varón, ha desposado a una de las locutoras, L-267. M-227, médica, es ahora esposa de uno de los observadores de las pantallas, o 167. En la sala de recepciones traté de hablar con la enfermera que conocí en mi primera visita a ese lugar, E.N. 527. Desde entonces no había tenido mayores posibilidades de acercarme a ella, porque E.647, el ingeniero electrotécnico, está siempre a su lado, mientras que P-867 no me deja ni un instante. Hoy, por feliz coincidencia, estuvieron ausentes E.647 y P.867, esta última no ha aparecido en el recinto durante los últimos tres días. E.N. 527 es simpática. Si decidiera casarme, lo haría con ella. Le pregunté en qué se diferenciaba su trabajo del DMO 237 metros, la primera novia del nivel 7. Me replicó que ella era enfermera para adultos, mientras que el prefijo me indicaba una persona adiestrada para la función de maestra de jardín de infantes y enfermera para bebés y niños. Le pregunté si tenía mucho trabajo. Contestó negativamente, pues en el nivel 7 los accidentes eran escasos y había pocos enfermos. Sugerí que su vida aquí quizá fuera tediosa. Replicó que pasaba mucho tiempo escuchando música, música ligera, no clásica. ¿No sería el matrimonio una distracción adicional? Replicó que no sentía la necesidad de una distracción adicional. De todos modos, quizá me case. Dijo ayer se me declaró E.657, y le he prometido mi respuesta para hoy, pero no ha venido. Hecho una ojeada a su alrededor, con cierta leve expresión de desencanto. No le pregunté cuál sería su respuesta, y cambié de tema. Aunque me gusta su naturaleza tranquila, poco sensible, no me conmovió demasiado la perspectiva de que se casara con E.657. Según parece, él está más interesado que yo. Quizá E.657 es menos asocial que yo, simplemente. 22 de abril. P.867 reapareció hoy. Parecía de mejor humor que nunca y vino derecho a mí. ¿Qué opina de este asunto de los matrimonios? Dijo ¿no le parece algo maravilloso? Repliqué con cierto cinismo que el matrimonio era una enfermedad tan antigua como la humanidad misma. Festejó mi observación pero insistió. Oh, sé muy bien que no habla en serio. Usted solo quiere disimular sus verdaderos sentimientos y lanzó su acostumbrada risita entrecortada. No quise continuar la discusión, y le pregunté dónde había estado los últimos días. Advirtió mi ausencia, ¿verdad? Dijo, con aire de satisfacción bueno. Continuó con tono más grave, estuve muy atareada con su colega X117. Es un caso difícil. Sin embargo, el matrimonio podría contribuir a curarlo, y lamento que ese asunto no haya empezado antes. Como usted sabe, es un hombre demasiado sociable para el nivel 7, pero si se hubiera casado antes de la aparición de los síntomas histéricos, el matrimonio podría haber sido una eficaz válvula de escape de sus impulsos sociales. Ahora la cosa no es tan fácil. De pronto levantó los ojos hacia mí y me dirigió lo que sin duda era para ella una sonrisa arrebatadora. Bueno, no perdamos nuestra media hora hablando de X117. Ya he tenido bastante de él últimamente. Me hubiera gustado saber algo más de mi colega, pero no insistí. Después de todo, también ella tenía derecho a descansar. Permanecí en silencio sin saber qué decir. Sin embargo, cuando se trata de conversar, P-867 no necesita ayuda. Continuó hablando rápidamente. Le diré, explicó. He recibido dos propuestas matrimoniales por intermedio del servicio especial. Dos oficiales tímidos quieren casarse conmigo, emitió su risita. La felicité por su éxito, pero esto no pareció satisfacerla. No siente celos, preguntó o está tan seguro de sus propios encantos que no teme que acepte a mis dos pretendientes. Oh, malvado X127 me dirigió una mirada lánguida y agitó las pestañas con coquetería. No pude comprender por qué me llamaba malvado. No sentía ninguna clase de celos, y no me importaba absolutamente con quién se casara, o que se quedara soltera. Pero formulé no sé qué tonta observación sobre mi seguridad de que rechazaría a sus dos pretendientes. Lo cual pareció confirmar mi maldad, es decir, desde el punto de vista de P-867, mi interés por ella. Al llegar a este punto había concluido nuestra media hora en el recibidor, y cuando pude separarme de P-867 me sentí considerablemente aliviado. 24 de abril P-867 y yo estamos jugando al gato y al ratón. Naturalmente, ella es el gato. Desea casarse conmigo. Pero yo no quiero contraer matrimonio, y en último caso, si decidiera hacerlo, preferiría a N-527. Reconozco, sin embargo, que me dejé ganar de mano. Ayer anunciaron el matrimonio de la joven con E-657. Procuro ir de P-867 conversando con otra gente durante la media hora de reunión. La única alternativa para no verla consistiría en renunciar a concurrir a las reuniones, lo cual sería una lástima. Ayer conocí a una muchacha discreta y tranquila, R-747. A su debido tiempo, cuando hayan nacido algunos niños, y una vez que pasen la etapa del jardín de infantes, desempeñará funciones de maestra. Entonces será M-747. M-237 metros ya salió de la reserva porque muy probablemente tendrá trabajo de aquí a un año o algo menos. R-747 enseñará a los niños de 6 o más años de edad. Entre tanto, está preparando material de instrucción y desarrollando métodos de educación para su empleo en el nivel 7. Ocasionalmente, en su condición de oficial de la reserva, se le asignan diversas tareas, ninguna de las cuales exige adiestramiento especial, pero ella asegura que la tarea de prepararse para encarar la educación de la nueva generación es suficiente para tenerla muy ocupada. Le señalé que no veía cómo ello podía ocupar todo su tiempo disponible durante los próximos 6 o 7 años, y mi observación la movió a explicarme algunos de los problemas que afronta. Por ejemplo, dijo coma, cuando usted tenía 6 años, su abuela lo sentaba sobre las rodillas y le contaba cuentos del buen Dios del cielo, que premiaba a los niños buenos, de los ángeles que guardaban su lecho mientras usted dormía, y cosas por el estilo. Si usted se portaba mal, quizás lo atemorizaban con la imagen del infierno, un lugar que está allá abajo, en lo profundo de la tierra. Bueno, relatos de esa clase. Aquí la interrumpió P867, que había estado escuchando la última parte de la conversación. De todos modos, ese tipo de fábulas carece de sentido, objeto y perturban el normal desenvolvimiento del niño. Espero que no enseñará esas tonterías a los niños de nuestra comunidad. No podemos enseñar a los niños que el infierno está abajo y el cielo arriba. Es preciso invertir los términos. El infierno debe hallarse sobre nuestras cabezas, y el paraíso en lo profundo de la tierra, a mayor profundidad aunque el nivel 7. O quizás podríamos decir que el nivel 7 es precisamente el cielo. P867 quiso interrumpir nuevamente, pero intervine antes de que lograra su propósito. Lo hice intencionalmente, porque su constante proximidad comienza a molestarme, mientras que los problemas planteados por R747 me interesan y suministran nuevo alimento a mi espíritu. Dirigiéndome a R747 observé. Entonces usted pretende crear una nueva mitología, adaptada a los hechos y a las necesidades del nivel 7. Pero, ¿qué necesidad tenemos de una mitología? Rezongo P867 al infierno con esas tonterías. ¿No querrá decir al cielo con esas tonterías? Pregunté, pero mi pequeña broma me pareció siniestra, de modo que agregué torpemente dos puntos. De todos modos, ¿qué saben los psicólogos acerca de la mitología? Esto la encolerizó, de modo que musitó una excusa y nos abandonó. Me alegré de ello, pues la creación de mitos me parece un pasatiempo fascinante, y era evidente que no podría continuar la discusión del tema si P687 andaba cerca. Desgraciadamente, ya habíamos sobrepasado en un minuto nuestra estricta media hora, de manera que fue preciso interrumpir mi charla con R747. 25 de abril Sin duda, ayer tuve suerte. Pocos minutos después de haber concluido la redacción de mi diario, me encaminé a la sala de reuniones y pude conversar a solas con R747 durante la media hora de que disponemos. P867 no apareció, de modo que nuestra charla sobre mitología se desarrolló sin inconvenientes. Hoy no me fue bien. P867 volvió y trató de mantenerme a su lado con la excusa de informarme detalladamente del estado de salud de X117, que, según parece, está mejorando. Pero cuando salíamos del recibidor, R747 pudo entregarme una hoja de papel, al mismo tiempo que me pedía su devolución en nuestro próximo encuentro. Acabo de leer el contenido de la hoja, es un cuento para los niños de las generaciones futuras. Lo considero muy interesante, y aquí lo reproduzco fielmente. Gamma, Alfa y el pequeño N777. Una vez, hace muchos años, vivía en el nivel 7 un niño llamado N777, N por niño. Era un muchachito simpático y buen alumno, pero tenía una extraña debilidad, experimentaba ardiente curiosidad por saber lo que pasaba allá arriba, encima de nuestro magnífico nivel 7. Díganme, solía pedir coma, por favor díganme qué ocurre allá arriba. Y cuando sus padres oían sus preguntas, sentían profundo temor, pues no deseaban hablar siquiera del infierno de allá arriba. Pero el niño insistía en sus preguntas. Por favor, quiero saber lo que hay allá arriba. De modo que un día se lo explicaron. A medida que nos elevamos, alejándonos del nivel 7, le dijeron, más cerca estamos de aquel cuyo nombre no debe ser mencionado. No puede ser visto, ni oído, ni tocado, ni olido, pero allá arriba su poder es infinito. Si alguien se acerca a su reino, explicaron los padres, será muerto inmediatamente por sus siervos invisibles. Cuando oí griega o esto, N777 sintió mucho miedo y durante buen número de días cesó en sus tontas preguntas. Pero después de un tiempo la curiosidad volvió a dominarlo, y esta vez preguntó a su maestra. Dígame, por favor, qué hay allá arriba. La maestra, que sabía más del mundo fuera del nivel 7 que los padres de N777, le explicó que aquel que imperaba en lo alto se llamaba ella misma temía pronunciar su nombre en voz alta ST90. Lo llamó Santo 90, porque no quería pronunciar su verdadero nombre, su voz se convirtió en un murmullo, estronció 90. Santo 90 era el amo omnipotente de la muerte y de la destrucción. Era el dueño supremo del mundo superior, y realizaba sus malignos designios por medio de servidores que obedecían todas sus órdenes, pérfidos diablillos cuyo contacto también era mortal. Entre ellos se hallaban los demonios llamados Alfa y Gamma. Vagabundeaban por el mundo superior, tratando de encontrar a alguien para matarlo. Un trabajo muy tedioso, porque ese mundo había sido conquistado hacía mucho tiempo por ST90 y sus servidores, y ya no había una sola criatura viva. También me matarían, preguntó N777, si fuera al mundo superior. Naturalmente, tontito, dijo la maestra Y, probablemente te atraparían antes de que llegaras allí. Después de esta conversación, N777 no formuló más preguntas. Pero no pudo olvidar lo que había oído del mundo superior. Todas las noches soñaba con la pequeña Alfa y la pequeña Gamma, que se aparecían bajo la figura de dos simpáticas hermanas de su misma edad, que lo llamaban para que jugara con ellas. Y al poco tiempo terminó creyendo que los dos demonios eran dos hermanitas buenas y juguetonas. Entonces dejó de prestar atención a lo que ocurría a su alrededor en el cálido refugio del nivel 7. Todo le aburría, fue un mal alumno, y un día, desapareció. Nunca pudo saberse cómo había logrado salir. Pero dejó una carta en la que anunciaba su salida al mundo superior, para reunirse con sus dos hermanitas, Alfa y Gamma. Nadie volvió a verlo jamás. Sin duda fue aniquilado por Alfa o por Gamma, o por algún otro ser maligno, mientras subía hacia la superficie. Y esta niños, es la moraleja del cuento, no piensen en el mundo que existe sobre nuestras cabezas. Traten de ser felices aquí. Si desean saber lo que ocurre encima del nivel 7, recuerden al pobre N777, que pagó con la vida su curiosidad. Creo que, a su modo, el cuento es bastante bueno, aunque puede ser muy mejorado. Por ejemplo, ¿por qué atribuir a la curiosidad de N777 la culpa de su trágico fin? Bien podría sugerirse que los demonios Alfa y Gamma, por orden de ST90, se introdujeron en la cabeza del niño y le sugirieron el deseo de huir del nivel 7, para que ST90 pudiera atraparlo y devorarlo. Creo que esta versión es más terrorífica. La comunicaré a R747. Serviría para fomentar la obediencia de los niños a las órdenes de los adultos. Podría advertírseles que, en caso contrario, Alfa y Gamma se apoderarían de ellos y los obligarían a subir, para ser aniquilados por ST90. 26 de abril. Hoy devolví el cuento a R747 y le sugerí mis variaciones. Combino en que mis agregados probablemente mejoraban el relato desde el punto de vista mitológico, pero que de todos modos prefería su forma original, porque se atenía mejor a los hechos, y por lo tanto poseía más valor educacional. P-867, que estaba escuchando en silencio, para variar, observó maliciosamente. Creo que Alfa y Gamma ya han puesto sus garras sobre ustedes. Todo eso es absurdo. El comentario fue ingenioso, pero no quise dejarle ver que me había asustado. Un oficial especialista en energía atómica, EA-327, había estado escuchando nuestra conversación. Pidió ver el manuscrito de R747 y después de examinarlo formuló algunos comentarios técnicos. En primer lugar, dijo, la autora se había equivocado en el símbolo químico del estroncio, que es SR y no ST. De modo que el pobre estroncio nada tiene de santo, dijo. Luego agregó que, infortunadamente para la fábula, la vida media, el tiempo necesario para que la radiactividad disminuyera a la mitad, del estroncio 90 era de 25 años. De modo que su santo viviría muy poco, comentó con una sonrisa porque no toma el plutonio 239, un isótopo cuya vida media es de 24.000 años. O mejor aún, el torio 232, tiene una vida media de 14.000 millones de años. Eso sería magnífico, observó malignamente P-867 el símbolo TH es realmente teológico. EA-327 sonrió y pasó a criticar a los diablillos creados por R747. Los rayos gamma y las partículas alfa no son realmente tan parecidos como las hermanas del cuento, dijo además. El estroncio 90 emite partículas beta, no alfa. Si quiere hablar de partículas alfa, el villano deberá ser el plutonio 239 o el torio 232. En cuanto a los rayos gamma. Interrumpí a mi erudito colega. No podía soportar sus pedantes objeciones, que me molestaban más que las cínicas observaciones de P-867. Señalé que los cuentos para niños no requerían exactitud científica, pues en ese caso no serían cuentos. Ya era hora de abandonar el recinto, pero antes de separarnos prometía R747 escribirle un cuento para mañana. La historia de un hongo. Este es el cuento del sagrado registro, y si cualquier niño desea escucharlo, solo necesita apretar el botón SR. En otros tiempos, hace muchos años, la gente no vivía en el nivel 7, sino mucho más arriba, sobre la corteza terrestre. Sobre sus cabezas no había un techo natural, y a veces los mojaba el agua que caía sobre ellos, o los azotaba el calor de una terrible bola de fuego suspendida en las alturas durante casi 12 horas diarias. La vida era muy dura. Durante mucho tiempo la vida de la gente fue un permanente sufrimiento, a consecuencia del agua que caía y de la bola de fuego, sin hablar de las violentas corrientes de aire que soplaban con la fuerza de un millón de ventiladores eléctricos. Sin embargo, poco a poco, los hombres aprendieron a levantar paredes y a construir techos, y de ese modo dispusieron de pequeños recintos en los cuales se refugiaban. Transmitieron estos conocimientos a los hijos, y estos, a su vez, a sus hijos, y así durante muchas generaciones. A medida que pasaba el tiempo, construían más y mejores casas. Después de cierto lapso, las casitas cedieron el lugar a construcciones altas y amplias, algunas tan altas como largo es nuestro salón comedor, y aún más. Pero esto no les satisfizo. Ya no les bastaba saberse protegidos de la humedad y de la bola ardiente, y de las corrientes de aire, querían elevarse más y más. Entonces inventaron artefactos que les permitieron desplazarse por el aire, y creían que cuanto más alto llegaban, mejor estaban. Después de cierto tiempo crearon aparatos que se elevaban a enormes alturas, de modo que la gente que se hallaba sobre la tierra era incapaz de seguirlos con la vista. Pero tampoco esto les pareció suficiente. Se habían mostrado capaces de construir grandes artefactos y de elevarse en el aire. Ahora se propusieron apoderarse de algo muy pequeño para transformarlo en un gigante, de modo que se elevara en el aire por sí mismo. Hallaron un objeto pequeño y frágil que crecía sobre la tierra, algo llamado hongo. Era tan pequeño y frágil que el pie de un niño podía romperlo en pedazos. Pero esta gente no podía sentirse feliz si no lograba transformar el pequeño y frágil hongo en la cosa más grande y poderosa de la tierra. De modo que los más sabios reunieron sus conocimientos, y pensaron y trabajaron, hasta que un día alcanzaron su objetivo. El hongo comenzó a crecer. Realizaron una gran fiesta, y los hombres que habían descubierto el secreto adquirieron gran importancia. Y el hongo creció y creció. Después de cierto tiempo, era más grande que las más elevadas construcciones. Y seguía creciendo. Alcanzó la altura de los artefactos voladores. Y todavía continuaba creciendo. Pero sucedió algo que la gente no había previsto, a medida que el hongo se desarrollaba, emitía intenso olor. Al principio poca gente lo advirtió, pero después el olor se intensificó, y más hombres y mujeres notaron el hedor. Algunos no pudieron soportarlo, y enfermaron y murieron. A pesar de todo, otros se adaptaron al mal olor, felices porque el hongo había crecido tanto. Pero el hongo cobró tan enormes proporciones y el olor se acentuó tanto que la gente comenzó a tener miedo. Buscaron un lugar donde ocultarse. Sobre la tierra no había un lugar a donde no llegara la fetidez del hongo, de modo que comenzaron a excavar. Y comenzaron a cavar, cada vez más hondo, más hondo, hasta que llegaron al nivel 7. Y a esa profundidad ya no se percibía el hedor del hongo. Pero el hongo continuaba creciendo y desarrollándose, hinchándose y cubriendo toda la tierra con su sombra y con su maloliente emanación, hasta que un día. Estalló. En una fracción de segundo explotó, dividiéndose en millones de fragmentos, y el aire llevaba las partículas a las casas donde habitaba la gente, a los artefactos voladores, a todas partes. Y todo aquel que tocaba una partícula o que olía el hedor, inevitablemente moría. Y después de cierto tiempo, no quedó un solo ser vivo sobre la superficie de la tierra. Únicamente sobrevivieron los que habían excavado profundos refugios. Y ustedes, niños, son los descendientes de aquellos hombres. ¿Y esta es la moraleja? No, no deseo agregar una moraleja. Me gustaría saber qué pensará de mi historia R747. 23 de abril. Pasé la mayor parte de ayer escribiendo una introducción a mi diario. ¿Por qué se me ocurrió ayer la idea de redactar esa introducción? Supongo que la mitológica historia de un hongo debe de haber llamado mi atención sobre el carácter de mi propia situación. Sin duda el cuento parece justificar el descenso, pero la introducción habla de refugios subterráneos de un modo que está lejos de ser favorable para el nivel 7. ¿Cuáles son mis verdaderos sentimientos al respecto? ¿Me he adaptado al nivel 7, o todavía me siento prisionero? ¿Puede un hombre saber cómo se siente? Mis sentimientos son muy poco claros, primero escribo un cuento en el que se sugiere que quienes descienden al nivel 7 constituyen una afortunada minoría, y luego mi propio relato me mueve a reflexionar sobre la inquietante experiencia de todos los que se hayan encerrados en nuestro refugio. Quisiera saber qué ideas se me ocurrirán más adelante. Es evidente que sentir y saber son dos cosas muy diferentes. Ni siquiera es posible conocer el proceso por el cual se producen nuestros sentimientos, y menos aún la calidad de los mismos. Mi cuento gustó a R747. Cree que podrá usarlo cuando los niños por nacer tengan edad suficiente. Cree que el Sagrado Registro, SR, es una idea excelente. Opina que será un medio educativo muy útil. En el nivel 7 no disponemos de libros, continuó ocuparían demasiado espacio, y constituyen un método de información ya superado, sólo una persona por vez puede leer un libro, en tanto que el número de personas que pueden escuchar una transmisión es ilimitado. Será muy conveniente tener un Sagrado Registro en lugar de un libro sagrado, sobre todo porque los relatos de los libros sagrados convencionales no se adaptan a las condiciones del nivel 7. P-867, que siempre pone objeciones a todo lo que conversamos. R747 y yo, observó que se corría el riesgo de confundir SR, Sagrado Registro, y SR, símbolo. Aquí bajó la voz y miró a su alrededor con fingida aprensión del estroncio. Nos vimos obligados a reconocer que tenía razón, pero yo resté importancia a su objeción, y observé que, si bien los niños podían escuchar alusiones a SR, era improbable que la gente hablara de SR, más bien la gente pronunciaría la palabra completa, estroncio. Y si la enseñanza se realizaba preferentemente por vía oral, oiría claramente las palabras antes de conocerlas en la forma abreviada y escrita. El número de matrimonios aumenta rápidamente. El altavoz se encarga de anunciarlos, pero he dejado de anotarlos. Solo sé que continúan celebrándose. P-867 aparece casi siempre con alguna nueva historia relativa a proposiciones recibidas, directamente o por vía del servicio de mediación. El asunto no me interesa, y ahora ni siquiera le pregunto quiénes son sus pretendientes o cuál es su respuesta a las proposiciones de estos. Sé perfectamente que quiere casarse conmigo. 1 de mayo Anoche tuve una horrible pesadilla. Fue tan vívida que puedo recordar los detalles como si se tratara de una experiencia real. Soñé que caminaba por la calle de una ciudad, una gran ciudad de varios millones de habitantes. De pronto el cielo comenzó a oscurecerse y experimenté la sensación muy propia de los sueños de que iba a ocurrir algo terrible. La gente pasaba corriendo a mi lado, y señalaba el cielo, y se guarecía en los umbrales. Busqué refugio en el interior de un gran edificio, aparentemente muy sólido, y me encontré en una gran sala, provista de altas ventanas. El recinto parecía destinado a asambleas públicas, y conmigo había muchas otras personas. Apenas sube entrado en la sala llegó desde afuera un súbito resplandor que duró algunos segundos, y así pude advertir los rostros atemorizados de quienes me rodeaban, antes de que llegara hasta nosotros el fragor de la explosión. Después, todo se cubrió nuevamente de sombras. Luego había un poco más de luz. Yo estaba parado ante una de las ventanas, contemplando el centro de la ciudad. El espectáculo que vi me horrorizó, donde antes se levantaban centenares de grandes edificios, ahora nada había. Solo una superficie llana. Recuerdo que entonces me pregunté cómo podía haber desaparecido esa masa de cemento, acero y vidrio. Las construcciones del centro de la ciudad eran, según recordaba, mucho más elevadas que el resto, y dominaban el perfil urbano. Y ahora yo podía ver en línea recta a través de la ciudad los edificios más pequeños, que normalmente debían de haber estado ocultos a mi vista. Entre mis ojos y ellos había varios kilómetros cuadrados de terreno liso y arrasado. Todos parecían experimentar el mismo horror. Nadie pronunció palabra. Estábamos inmóviles, mirándonos unos a otros, y a veces volvíamos la vista hacia las ventanas. De pronto, sin transición visible como frecuentemente ocurre en los sueños, la gente comenzó a transformarse. Advertí de pronto que los rostros y las manos se tornaban amarillentos. El amarillo se convirtió en marrón, y uno tras otro comenzaron a desplomarse sobre el piso, y la carne de sus cuerpos parecía haberse transformado en inerte goma. Los cuerpos se hacían a mi alrededor, y todavía movían las piernas, poco a poco, los movimientos se tornaron más y más lentos, casi imperceptibles, como los movimientos finales de gusanos aplastados. Finalmente, cesaron por completo, ahora estaba rodeado de grotescas momias de goma marrón. Levanté las manos para cubrirme los ojos, y mi corazón pareció dejar de latir cuando advertí el amarillo de mi piel. Lentamente, el color comenzó a oscurecerse para convertirse en marrón. En ese momento desperté, y de ese modo pude evitar el tormento del resto de la pesadilla. ¿Lo evité, realmente? Fue sólo un sueño. No hay en el ciertos elementos premonitorios. ¿No es, quizás, una profecía? Sé que es absurdo atribuir ese sentido premonitorio a los sueños. Pero este parece guardar tan estrecha relación con nuestro tiempo y con nuestra situación, que gravita de un modo extraño sobre mi espíritu. Ese agujero vacío donde solían estar los grandes edificios, esos cuerpos como goma, esos últimos movimientos parecidos a los de un gusano, mis manos coloreadas de marrón. Ojalá tuviera un dios ante quien prosternarme. 2 de mayo. La pesadilla me ha trastornado. Nuevamente me siento nervioso y deprimido. Hoy hablé del asunto con P867 y le describí el sueño. Después de todo, corresponde a su especialidad. Me aseguró que estaba demostrando síntomas casi histéricos. Cree que los relatos mitológicos que creamos R747 y yo están alterando mi estabilidad emocional. Existe cierta relación, sugirió, entre el hongo de mi cuento y la pesadilla. Debo reconocer que quizás tenga razón. Pero la cosa tiene raíces más hondas. Agregó usted sufre un profundo estado de ansiedad. Quizás se deba, por lo menos en parte, al hecho de que usted no desarrolla una vida sana y normal para un hombre de su edad. ¿Quiere atemorizarme para que acepte su proposición matrimonial? Si estuviera seguro de que el matrimonio me ayudará a evitar estos altibajos, o mejor dicho mis frecuentes estados de depresión, aceptaría inmediatamente. Y aún estaría dispuesto a casarme con P867, si de algo sirve aceptar a una psicóloga. Desearía que alguien pudiera aconsejarme. P867 podría hacerlo, si el problema no la afectara en forma tan personal. Realmente no sé qué hacer, pero de una cosa estoy seguro, no puedo continuar soportando estos estados depresivos. El sufrimiento mental tiene un límite, del mismo modo que no es ilimitada la profundidad a la cual puede llegar el ser humano que se aventura en las entrañas de la tierra. 7 niveles es el límite físico. ¿Cuál es el límite mental? 3 de mayo Hoy regresó X117. Está pálido y demacrado, pero el resto de su aspecto es normal. No habla mucho. Nadie le ha formulado preguntas respecto del tratamiento. Le pregunté a P867 sobre el asunto. Me contestó que habían aplicado a X117 el método psicoanalítico, combinado con algunas drogas que aceleran notablemente la terapia. Afirmó que ahora X117 se hallaba perfectamente bien, y que podía cumplir con sus obligaciones. Pero estoy seguro de que algo ha cambiado en nuestro colega. Quiero decir que, además de perder peso y color, se diría que no es el mismo. Comuniqué mis impresiones a P867, pero se echó a reír y replicó que era pura imaginación. Y agregó con aire especulativo. Últimamente tampoco usted tiene muy buen aspecto. Probablemente está en lo cierto. Quizás yo mismo sea el próximo paciente de P867 y de sus colegas. Preferiría casarme con ella, si de ese modo evitó convertirme en su paciente. Pero no necesitaría ninguna de las dos cosas si lograra liberarme de los pensamientos sombríos que me persiguen constantemente. 4 de Mayo Hoy intenté distraerme inventando nuevos mitos para las futuras generaciones del nivel 7. Reflexioné mucho sobre el problema y luego cambié ideas con R747 en la sala de reuniones. Mientras estoy ocupado en la elaboración y discusión de estas ideas olvido mi propia situación. Quizás sea peligroso huir así de la realidad P867 diría que, efectivamente, lo es, pero lo cierto es que este ejercicio mental me alivia, por lo menos mientras estoy concentrado en él. He sugerido a R747 algunos principios generales que ella podría tener en cuenta durante el trabajo de creación de nuevos mitos y relatos. He aquí varios de ellos. Lo alto es el mal, lo bajo es el bien. El espacio abierto es dañoso, el espacio cerrado, benéfico. Las grandes distancias son producto de la imaginación perversa o enfermiza, el conformarse con los límites físicos del nivel en el cual vivimos es normal y admirable. La búsqueda de variedad en la vida es indicio de un espíritu malvado, la fidelidad al propio trabajo y la satisfacción con lo poco que se tiene evidencia espíritu cívico y conciencia social. R747 consideró valiosos estos principios, y afirmó que los aplicaría cuando escribiera otros cuentos. P867 nos interrumpió, como de costumbre. No puedo evitar su presencia durante mis discusiones con R747. 5 de Mayo Anoche tuve otro sueño atómico. Estaba con mis padres en una esquina de mi pueblo natal. Sobre nosotros surcaban el espacio numerosos objetos voladores, los cuales, aunque no tenían aspecto de máquinas aéreas o de proyectiles convencionales, evidentemente se relacionaban con la guerra atómica. Yo contemplaba con particular interés ciertos grandes objetos esféricos que se desplazaban lentamente en el aire, rodeados de aparatos más pequeños y veloces, provistos de alas. Tenía la vaga impresión de que los rápidos vuelos de estos últimos alrededor de las grandes esferas nos protegían de la acción de las mismas, pero mi atención se dirigía particularmente al espectáculo general. Parecían un sistema planetario en el espacio, en el que cada planeta tenía sus respectivos satélites. Pero era evidente que aquel extraño universo había sido creado por el hombre, se hallaba demasiado cerca de la Tierra para permitir ninguna otra explicación. Las grandes esferas o se trataba simplemente de globos se movían lenta y torpemente sobre nosotros, mientras los pequeños objetos alados volaban alrededor de ellas en forma incesante. Parecían enormes osos de tardos movimientos, rodeados por manadas de pequeños y ágiles globos. El cielo se hallaba brillantemente iluminado aunque no puedo decir qué hora era y cuando mi vista erró por el espacio advertí por primera vez unas líneas blancas sobre el azul del cielo, parecidas a las que dibujan los aviones a chorro cuando se desplazan a gran altura. Parecía que, a medida que miraba, nuevas formas de vida surgían a la existencia. Quizás vida no es la palabra adecuada, pues yo sabía que las cosas que estaba contemplando eran objetos inanimados, pero los movimientos que describían me llevaban a pensar en seres vivos. Las contemplaba inmóvil, y mi fascinación me había hecho olvidar la presencia de mis padres. De pronto, todo fue tan súbito, tan horriblemente intenso que me es imposible describirlo con palabras coma. La escena se iluminó con una luz enceguecedora. Comprendí inmediatamente que sobre nosotros se había producido una explosión atómica. La esquina en la cual nos hallábamos no ofrecía protección, y el refugio más próximo se hallaba a más de 30 metros. Corrí hacia él, al mismo tiempo que gritaba a mis padres que me siguieran, aunque bien sabía que todo era inútil. Mejor hubiera sido arrojarnos al suelo en el mismo lugar en que nos hallábamos. Un instante después yacía sobre el suelo. Pensé, ahora moriré. Estaba seguro de ello, mi muerte era inevitable y se estaba produciendo en ese mismo instante. Sin embargo, me mantenía plenamente consciente, y apelé a todas mis fuerzas para conservar la claridad de mi pensamiento. Era un esfuerzo puramente mental, pues carecía de sensaciones físicas. Parecía que mi cuerpo había dejado de sentir. Pero el esfuerzo mental era enorme. Ser, ser. En ese breve instante de tensión mi espíritu se concentró sobre el problema de la inmortalidad de mi propia alma. Tenía una clara conciencia de ello, pero sabía también que el resultado de mi lucha resolvería el problema universal de la inmortalidad del alma humana. Al luchar por mi propia supervivencia, lo hacía también por la de toda la humanidad. Entonces desperté. Durante un rato me mantuve semidespierto, procurando decidir cuál había sido el significado de mi lucha. Había conservado el imperio de mi conciencia después de la desintegración de mi cuerpo, o había despertado antes de la total destrucción física. No me fue posible llegar a ninguna conclusión. Después de un rato desperté completamente y renuncié a mis meditaciones filosóficas. Ya era tiempo de atender a los problemas prácticos del día. Pero hoy el recuerdo de la pesadilla me ha perseguido constantemente. Continuarán mis sueños atómicos. ¿No podré gozar de un poco de paz, siquiera durante mis horas de descanso? 6 de mayo. Estoy tratando de resolver cuál será el mejor remedio para mi depresión. Posiblemente tendrá que ser un compromiso. Por una parte, deseo continuar mis charlas con R747. Quizás sean perjudiciales, pero son como una droga que me alivia mientras la ingiero. En la actualidad el alivio no dura mucho, pero puedo prolongar el proceso de ingestión de la droga. Como se hace con la goma de mascar. Por otra parte, el matrimonio puede ayudarme a luchar contra las pesadillas. Si pudiera evitar las pesadillas atómicas sin renunciar a los mitos y a la literatura fantástica, la cosa sería esplendida. Creo que tomaré a P867 por compañera. Es cierto que ella no me interesa mucho, pero quizás esto sea una ventaja. En el nivel 7, simpatizar demasiado con alguien solo trae dificultades. Aquí las parejas casadas no disponen de las comodidades que facilitan la estrecha afinidad entre los esposos de la superficie. En el nivel 7 el sentimiento de verdadero amor implicaría la tortura de las continuas separaciones. Sobre la superficie, asignar una hora diaria de intimidad a una pareja de recién casados sería simplemente una crueldad. En el nivel 7 la limitación de la intimidad constituye una necesidad, de modo que cuanto menor el cariño de un individuo por su compañero, tanto mejor. Lo cual me sugiere otro principio que R747 puede usar en sus cuentos, no aficionarse demasiado a otra gente, sobre todo si pertenece a la propia familia. No debo olvidar decírselo. Si propongo matrimonio a P867, creo que disminuirá su oposición a mis charlas con R747. En realidad, lo plantearé como condición de mi consentimiento. P867 tiene bastante inteligencia como para comprender que converso con R747 solo por el placer intelectual que ello me causa. Si se casa conmigo, P867 podría prestarme ayuda psicológica sin necesidad de considerarme un paciente. Necesito de su habilidad como psicóloga, pero prescindiendo de toda postura profesional. Después de haber echado una ojeada a mi alrededor, he llegado a la conclusión de que P867 es la mejor candidata, dadas las circunstancias del nivel 7, que a su vez es el mejor de los mundos posibles. Bueno, quizás no lo sea, quiero decir, quizás no sea este el mejor de los mundos. De todos modos, creo que me casaré. La mera idea del matrimonio mejora mi estado de ánimo. 7 de mayo Hoy propuse matrimonio a P867, pero subrayé al mismo tiempo que me reservaba el derecho de conversar con R747 durante la media hora de reunión en la sala de recepciones. P867 aceptó inmediatamente mi propuesta y la reserva. Mi ofrecimiento pareció complacerla, y quiso que apretáramos inmediatamente el botón rojo para anunciar nuestra decisión. No tuve ningún inconveniente. Ahora estoy esperando que la red privada de comunicaciones me diga dónde se realizará la ceremonia. Concluiré mis anotaciones de la fecha una vez que haya recibido la información. Acabo de recibir el mensaje. El servicio matrimonial llama a X127. Ha sido aprobado su matrimonio con P867. La ceremonia se efectuará hoy en la sala de matrimonios, a las 7 en punto de la tarde. Le rogamos apriete el botón rojo y confirme haber recibido y comprendido este mensaje. Precisamente estaba cumpliendo este requisito cuando X107 entró en el cuarto. Sin duda comprendió, por la expresión de mi rostro, que el mensaje cuya recepción confirmaba no era una comunicación de rutina, porque sonrió y me miró con aire interrogativo. Cuando le expliqué que esa misma tarde me casaría con P867 me felicitó y afirmó que consideraba muy sensata mi decisión. Me alegra que apruebe mi actitud porque, naturalmente, continuaremos compartiendo el cuarto, y sin duda pasaré mucho más tiempo con él que con mi futura esposa. Lo cual, en cierto modo, es un pensamiento consolador. 8 de mayo. Sencillamente P y X. Luego, P sugirió que debíamos completar la ceremonia oficial con una celebración personal. Nos hallábamos en el centro del gran salón comedor, y el segundo turno estaba cenando. No comprendí que se proponía P con aire misterioso. Me atrajo a un rincón, donde no podíamos molestar a los comensales, buscó algo en uno de sus bolsillos y dijo. Con esto celebraremos nuestro matrimonio. Y extrajo una barrita de chocolate. Según parece, llevaba el chocolate en el bolsillo cuando recibió la orden de descender al nivel 7. Hasta ahora lo había conservado, con la idea de consumirlo en alguna ocasión especial, y la ocasión había llegado. Rompió en dos la barra y me entregó uno de los trozos. Alcé mi chocolate como si hubiera sido un vaso, y propuse el brindis. Por ti y por mí. Por X y por P, dijo ella. Luego comimos el chocolate, muy lentamente, como si se hubiera tratado de un exquisito vino añejo. En realidad, la experiencia fue muy parecida. Ya habíamos estado en el refugio el tiempo suficiente como para olvidar completamente el gusto de los alimentos comunes. La sustancia que ingeríamos diariamente apenas tenía sabor, y la comíamos automáticamente y sin interés. El acto de comer se había convertido en una suerte de acción refleja, realizada a determinadas horas del día. Como consecuencia de todo ello, el chocolate de P provocó en nuestros hastiados paladares la sensación de un alimento exótico, y ambos prolongamos la ceremonia todo lo que nos fue posible. El chocolate duró 10 minutos, finalmente debimos separarnos, pues el segundo turno había concluido de cenar y estábamos interfiriendo el paso de la gente. Todavía ignoramos cuáles serán nuestras horas de intimidad, pero el altavoz nos lo informará a su debido tiempo, de modo que no necesitamos preocuparnos ni concertar citas. El servicio matrimonial elegirá el momento más oportuno, teniendo en cuenta nuestros horarios de trabajo y las necesidades de otras parejas. Estoy seguro de que nuestro próximo encuentro será el resultado de la más cuidadosa planificación. 10 de mayo. He debido posponer mi luna de miel. En lugar de encontrarme con P, acabo de pasar 48 horas en el hospital. Realmente, es muy divertido. Diría que es la primera situación cómica de la que he sido actor desde que descendí al nivel 7. Mi historia es bastante simple. Después de realizar la anotación anterior en mi diario, me dirigí a tomar el turno de guardia en la sala de operaciones. No había pasado mucho tiempo cuando empecé a experimentar una desagradable sensación en la boca del estómago. Pronto el desagrado se convirtió en intenso dolor, y resolví que era necesario hacer algo. Nunca me había ocurrido nada semejante. Oprimí el botón rojo y pedí instrucciones y ayuda. Procedieron con mucha rapidez. 5 minutos después X117 vino a ocupar mi lugar y por el altavoz se me ordenó que esperara en mi cuarto hasta que acudieran en mi busca para llevarme al hospital. No había alcanzado a tenderme sobre mi litera cuando se presentaron dos enfermeras a pesar de mis dolores advertí que una de ellas llevaba la clásica M y la otra no y me ayudaron a llegar a la sección médica. 15 minutos después de haber enviado mi pedido de auxilio ya estaba acostado en una cama del hospital. El lugar nada tenía de particular. Era pequeño, sin duda, como la mayoría de las habitaciones del nivel 7, y además de la mía había 5 camas, todas vacías. De modo que yo era el único paciente de la doctora, M227 metros. Me tomó la temperatura, me examinó la lengua, me palpó el estómago, me hizo un par de preguntas, y, finalmente, declaró que mi malestar obedecía al hecho de haber comido algo inconveniente. Podía habermelo imaginado, el chocolate. Cuando le revelé la verdad, se echó a reír y dijo. Eso es. Me alegro de que nada tenga que ver en esto el alimento que usted debe comer. No se trataba de que el chocolate estuviera en malas condiciones, me explicó, pero mi estómago ya no estaba acostumbrado a esa clase de alimentos. Ustedes ya un hombre del nivel 7 continuó no puede digerir ese tipo de cosas. A propósito, ¿dónde consiguió el chocolate? Me gustaría probar un trozo, un pedazo muy pequeño, naturalmente. Cuando le expliqué que había sido mi festín de bodas, y que lo habíamos comido todo, se echó a reír y comentó. De modo que está padeciendo las torturas del matrimonio. Pues se lo merece. Supongo que su esposa llegará de un momento a otro. También ella comió un trozo, ¿no es verdad? Pero penó enfermo. Sin duda digiere mejor que yo. Además, me dio el trozo más grande de chocolate. La doctora me suministró algunas píldoras que me limpiaron el estómago, y pronto desaparecieron los dolores. Me siento un poco débil y mareado, y todavía no estoy del todo bien. Lamento haber tenido que abandonar el hospital esta tarde. Puede parecer extraño, pero en realidad me gustaba el lugar. Todo era tan cómico, descompostura de estómago a causa de un brindis con chocolate después de mi casamiento, y luego una luna de miel en una cama de hospital. También el dolor me satisfizo. Puede parecer perversión pura, pero así es. Me gustó porque quebró la rutina de los días. Sentí que aún estaba vivo, y que experimentaba sensaciones iguales a las de los humanos que viven sobre la superficie. Más aún, el dolor me demostró mi propia existencia como no podría haberlo hecho mi símbolo, x 127 metros. Alguien ha dicho, pienso, luego existo. Pero creo que el pensamiento nos lleva a olvidar nuestra propia personalidad, a disolver nuestra individualidad en el universo impersonal del espíritu. En cambio, sentir, sentir un dolor agudo, nos indica claramente que sí somos. Implica un grado de conciencia que no es posible obtener de otro modo. El sentimiento de dolor nada tiene de universal, es una experiencia de carácter absolutamente privado. Aunque todavía me siento débil, mi estado de vacío físico me agrada y me impulsa a la meditación. Parece que esas píldoras han purgado mi espíritu al mismo tiempo que mi cuerpo. Ya no me siento deprimido y estoy mucho más animado. Ni siquiera experimento deseos de discutir mitos con R747. Por el momento, mi afición a esa droga espiritual ha desaparecido. Es la primera vez que siento verdadera gratitud hacia P. Si no fuera por sus persistentes esfuerzos por casarse conmigo, y por su trozo de chocolate, todavía me hallaría presa de las más negras inquietudes. Las torturas del matrimonio me han hecho mucho bien. Espero que los restantes aspectos conyugales no destruyan lo que hasta ahora he ganado. 12 de mayo. Ahora me siento absolutamente bien. Además, soy un casado hecho y derecho. Cuando volvimos a vernos, P. parecía muy preocupada por mi enfermedad. Un sentimiento perfectamente natural en una recién casada, y ello me movió a preguntarle por qué no me había visitado durante mi estadía en el hospital. Me dijo que no se permitía ningún género de visitas. Según parece, la regla es inflexible. Me pregunto cuál será la razón de la medida. Quizás se considera más conveniente aislar a los enfermos, no sólo por razones de higiene sino también para preservar la moral de sus amigos sanos. Siempre deprime visitar a una persona internada en un hospital. Por el contrario, si no se comprueba personalmente la gravedad de un paciente, se tiende a creer que la falta de noticias o la vaga información suministrada de mala gana por los médicos significa buenas noticias. Dicho sea de paso, también P. sufrió un amago de indigestión, como era de prever, pero la cosa no revistió gravedad y no le impidió trabajar. Ahora la encuentro más agradable. Su conversación ha perdido parte de su antigua acritu. Y habla menos. Nuestro horario íntimo es de 16 y 15 a 17, todos los días. Hemos tenido suerte, alguna gente debe reunirse a las 4 y 15 de la mañana. Aunque, en realidad, la diferencia carece de importancia. El horario de trabajo de mucha gente, yo incluido, está organizado de tal manera que las palabras día y noche poco significan. Mis encuentros privados con P. alivian la rutina diaria, lo cual produce benéficos efectos, sin hablar de las restantes bondades del matrimonio, aún en el nivel 7. El deseo de discutir mitología con R747 ha desaparecido. En realidad, apenas he hablado con ella desde mi salida del hospital. Ayer y hoy pasé mi tiempo en el recibidor conversando con P. Y fue P. quien trató de atraer a R747 a la conversación. Extraña metamorfosis de nuestra relación. 13 de mayo Hoy sostuve una interesante conversación con X107 sobre el matrimonio en el nivel 7. Creo que yo estaba silbando una tonada, y mi evidente buen humor sin duda provocó la curiosidad de mi compañero. Parece que las cosas marchan perfectamente en el nivel 7, observo. Esta afirmación un tanto enigmática no recibió respuesta, y evidentemente exigía aclaración. Aludo a la institución matrimonial, continuó a decir verdad, abrigaba las más graves aprensiones al respecto. Llegué a creer que debía ser totalmente abolida. ¿Por qué? Pregunté y el futuro de la raza humana. ¿No querrá que el nivel 7 desaparezca con la actual generación, verdad? Claro que no, dijo X107 pero el matrimonio monógamo no es el único modo de preservar la especie. El amor libre habría obtenido el mismo resultado. Además, hubiera sido más conveniente, habría eliminado el problema de la armonización de las horas de intimidad con las de trabajo. Nadie pretende que el matrimonio aquí abajo sea otra cosa que un medio para producir una nueva generación. No hay hogar, ni vida familiar. ¿Por qué, pues, mantener las antiguas formalidades? Combine en que la organización era muy conservadora, pero señalé como solía hacerlo el que debía existir una buena razón para que se adoptara ese criterio. Quizás para impedir los celos, sugerí. Este último era un sentimiento que podía acarrear consecuencias imprevisibles en la atmósfera un tanto claustrofóbica del nivel 7. X107 reflexionó unos instantes, y luego me preguntó si yo creía posible sentir celos de mi compañera. Repliqué que no, que no era probable, pero quizás otra gente si X107 dijo que, a su juicio, la mayoría de los habitantes del nivel 7 era poco propensa a alimentar ese tipo de sentimientos. Probablemente usted no es una excepción, dijo yo diría que la falta de celos fue una de las condiciones principales que buscaron en todos los individuos elegidos para formar parte de este grupo. De todos modos, continuó coma, el matrimonio monógamo parece funcionar perfectamente aquí abajo, y como hasta ahora no se ha tropezado con dificultades insalvables para arreglar los horarios de las parejas casadas, supongo que es mejor que las cosas sigan su curso actual. Si la libre iniciativa amorosa se convirtiera en ley, habría exceso de competencia, la gente dedicaría buena parte de su tiempo a pensar en el asunto, y el trabajo sufriría las consecuencias. Sin contar, agregué yo con que la libre iniciativa y la igualdad no siempre marchan de la mano. Y la igualdad es la base de la democracia, y la más bella flor de la democracia es precisamente el nivel 7. Yo no hablaba muy en serio, pero X107 asintió solemnemente. El nivel 7 es, como de costumbre, el mejor de todos los niveles posibles. 14 de mayo. Pe parece casi enamorada de mí. Me gustaría saber si sería capaz de sentir celos. Le relaté mi discusión con X107, y comentó que lo había creído más sensato. Traté de defenderlo, y finalmente convino en concederle el beneficio de la duda. Agregó que mucho le convendría casarse. De ese modo, aseguró, hablaría menos tonterías. Celebranse más y más matrimonios, a un ritmo regular. A las horas de la comida aumenta el número de personas con la pequeña M adherida a la chapa, y todos los días el altavoz anuncia nuevos enlaces, ingenieros, médicos, enfermeras, oficiales de intendencia, encargados de los productos de desecho, especialistas en provisión de aire, técnicos en energía atómica, locutores, psicólogos, buen número de oficiales de la reserva y muchos otros han formado parejas. X-137, el compañero de habitación de X117, también ha contraído matrimonio. De modo que en nuestro breve grupo solo quedan dos solteros. Las charlas de la serie Conozca su nivel concluyeron hoy. En el resumen final se hizo gran hincapié en el significado de nuestra posición en el nivel 7, el lugar más profundo y seguro. La razón de esta posición privilegiada es la función del nivel 7. Ocupa el centro de todo el engranaje el comando PBX, la rama ofensiva de nuestro poder militar. El ataque explicó la locutora es la mejor defensa. Por eso nivel 7 se encuentra a tan extraordinaria profundidad, de ese modo puede golpear al enemigo y destruir su país, sin peligro de sufrir las consecuencias del contragolpe. Todo esto sirvió para recordarme mi situación personal en el nivel 7. En verdad, es importante. Yo soy quien aprieta los botones, y casi todos los demás están aquí para asegurar mi existencia, para suministrarme aire, alimento, energía y mil cosas más, y para cuidar de mi salud física y mental. Naturalmente, aquí todos son necesarios. Sin ellos, los oficiales pulsabotones no podríamos dar un paso. Y la enfermedad de X117 ha demostrado la utilidad de gente como P, que nada produce en el sentido material de la expresión, pero que nos auxilia cuando surgen problemas de carácter psicológico. De todos modos, el hecho de que el nivel 7 gire alrededor del trabajo de los oficiales pulsabotones, el hecho de que aquí se aloje el comando PBX, realza, a mis propios ojos, la importancia de mi rango. Claro está, debe existir un comando. Hasta ahora no he visto a nadie que ostentara chapas con la letra C, ni han sido anunciados matrimonios en los que uno de los cónyuges fuera un comandante. Me gustaría saber quiénes y cuántos son los comandantes. Al final de la conferencia de hoy la locutora anunció una nueva serie que comenzará mañana, Conozca otros niveles. Quizás resulten más interesantes, pues la serie Conozca su nivel en general confirmó y explicó aspectos que ya conocíamos a través de nuestra experiencia cotidiana. En cambio, las nuevas charlas quizás nos acerquen a mundos desconocidos hasta ahora. Gracias por ver el video.